Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos un viernes más a Celiecos en directo. Hoy hemos empezado un poquito más tarde porque hace mucho calor, nos han fallado dos invitados y hemos hecho un poquito de tiempo para no hacer un programa tan largo sin tener invitados. Así que nada, poneros cómodos, poneros al ladito del aire acondicionado y vamos a estar, eso sí, hasta las 7 y media de la tarde pues con otros invitados que efectivamente hoy sí vienen. Hoy, bueno, pues es 28 de junio de 2019 y como os digo estamos en la tienda Maná en la calle Lanuza número 19. Así que vamos a empezar el programa ya mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Pues aquí muy fresquita. Ahí se está bien, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy es un día de estar en casa con el ordenador, viendo celíacos en directo, el aire acondicionado, el ventilador, agua que hay que refrescarse y hay que hidratarse y hay que estar atentos pues a nuestros invitados de hoy que son estupendos. Son menos que otras veces, pero estupendos. Muy bien, pues nada, dinos qué escaleta tenemos hoy. Pues tenemos ya aquí con nosotros a Víctor Damián, yo creo que todo el mundo te conoce. Muy buenas. Lleva aquí tres años con nosotros, es el que nos trae las telenoticias junto con Susana. Hoy te toca a ti, así que hoy vamos a empezar con la actualidad. Después estaba previsto que viniese Silvia Muñoz, que es gerente de la cafetería del Polideportivo Parque del Sureste de Rivas, que es sin gluten, pero bueno, por motivos de salud pues no nos puede acompañar, así que nada, le mandamos un abrazo, que se recupere y la vemos en otro programa. Después estará Humberto Martín, que es profesor y es del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a hablar de microbiota y a ver qué más cosas nos cuenta, que todo eso es algo que nos interesa mucho a los celíacos. Y por último cerramos con Beatriz Silvestre, que es autora del libro de cocina Sin Nada y con Todo, es dietista-nutricionista y además creo que mañana también va a hacer alguna cosita por aquí. Sí, vamos a ver si nuestro compañero de sonido nos puede poner el micro bien a Lorena, porque le estamos… ¿No se oye? No, no, no es que no se te oiga, no se te ve la boca, que es importante que se te vea. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa y nada, deciros que vamos a estar hasta las siete y media. Así que bueno, todas son importantes, todas las entrevistas son importantes, pero tenemos una especialmente importante que es al profesor Humberto Martín. Le traemos hoy desde la Universidad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a hablar sobre microbiota y todo aquello que nos pasa en el aparato digestivo de una manera, bueno, pues nos pasa muchas cosas. Así que nos dará, nos informará de todo aquello que puede pasarnos desde el punto de vista de la microbiología y la parasitología. Sí, estábamos atentos. Pero ahora tenemos a Víctor, a Víctor Damián con las telinoticias. Aquí estamos con la ola esta, pero no es la ola del mar, sino la ola de calor. Sí, 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 hace mucho calor. Oye, mira, antes de empezar y como tenemos tiempo, voy a deciros también que tenemos en la tienda Maná dos ofertas importantes, que se me estaban olvidando. Dos muy importantes. Tenemos pan de molde de sándwich con cereales fresco, que es de la marca Ayros. Tenemos tres unidades por 4,99. O sea, yo creo que es un precio estupendo. Es un pan que, bueno, pues está aquí, lo veis aquí y está muy rico y viene un montón de rebanadas. Y son tres unidades, es decir, tres paquetes de pan de molde de sándwich de Ayros. Es un pan de cereal, como os digo, y además fresco. Y por 4,99. Yo creo que es un precio extraordinario. Y luego también tenemos otra novedad, otra promoción, otra oferta, que es un 3x2 en pasta Iberia. ¿De acuerdo? Es una pasta que también la tenemos por aquí. Mira, esta la tengo aquí, os la voy a enseñar. Es un paquete de pasta de la marca Iberia. Son 400 gramos y, bueno, tenemos un 3x2. Así que el paquete sale exactamente por 2,12 y si te lleva los 3, pues los 3 te los llevas por 4,24. Lógicamente estamos hablando de precios con IVA ya incluido. Precios finales. Así que, bueno, os iré comentando más cositas porque tenemos la mesa llena de novedades que están aquí también en la tienda Maná. Y os hablaremos un poquito de Comeco, de Santiberi, que ha sacado nuevos productos. También de Fini. Tenemos ya el súper, súper, súper regaliz rojo, rojo que tenía como novedad. Y, bueno, pues está muy rico. Seguramente conocéis el negro. Bueno, pues ahora también el rojo. Ya está aquí. Bueno, pues venga, sin más dilación vamos a ir con las noticias que a pasar del calor, aunque aquí en Maná se está estupendamente, pues vamos a empezar con ellas. Venga, Víctor. Pues nada, la verdad es que aquí está bien, está fresquito, que luego cuando sales fuera hace un calor impresionante. Es el infierno. Es una bofetada increíble. Bueno, noticias. Tenemos noticias científicas y además ahora que viene el doctor seguro que nos pondrá al día de todas esas investigaciones que hay. Y una de estas es la investigación que están haciendo en la Universidad del País Vasco, donde han encontrado un biomarcador. Esto realmente, quien lo tendría que contar son las chicas de Génica, que son las que lo explicarían perfectamente. Sí, van a estar en el próximo programa también. Pues mira, un tema para que lo cuenten. Un biomarcador en el que, bueno, parece ser... Bueno, esto está basado, primero voy a deciros, el método este está basado en el que ganó el premio Nobel en el 2004, que es en la uviquina o uvicictina, que es una pequeña proteína reguladora que ha sido encontrada en la mayoría de los tejidos de organismos eucorítonas, que son las que tienen el citoplasma y la membrana. Entonces, parece ser que... Bueno, es un poco complejo para mí el explicarlo, la verdad no es sencillo. No, no es un tema fácil. Sí, es un tema un poco muy técnico, ¿no? Pero parece ser que lo bueno que tiene este tema es que genéticamente lo que hacen es comprobar, de hecho utilizan el sistema de Mendel, hacen unas probabilidades, lo han estudiado en 9.450 casos y han hecho 16.464 controles. Son muchos, ¿no? O sea, son muchos. Y han visto que este marcador aparece en todas las personas que son celíacas, con lo cual no hace falta que tú estés tomando dieta con gluten para poderte hacer las pruebas, para todo, sino que simplemente personas que están tomando dietas sin gluten, que a lo mejor, les han dicho que son sensibles al gluten, pero que es erróneo. Sí. Con este marcador pueden demostrar que son celíacas. Porque no hace falta que estés tomando gluten, o sea, que es una ventaja. Entonces, la verdad es que yo leyendo el artículo este, que ya te digo, es muy técnico, te habla mucho de todos los sistemas, de cómo lo van haciendo, porque lo que hacen es todo el genoma humano y a través del sistema de Mendel, de hacer varias pruebas y controlar, bueno, pues consiguen eso. El nombre que tiene este marcador, que parece que es el código de un teléfono, es el V2L3, o sea, que le falta una minúscula para que ya sea. Y dice que, bueno, que está basado en que la ubiquina puede asociarse, es una proteína que marca pautas para la destrucción. O sea, la ubiquina se pone en un sitio que lo que hace es como marcar para destruir esa proteína. El marcaje de la ubiquina dirige las proteínas al protesoma, que es un gran complejo de proteínas que encontramos en la célula y que degrada y recicla la proteína innecesaria. Y este descubrimiento ganó el premio Nobel en el 2004. En el 2004 ganaron el premio por descubrir la ubiquina, pero el asociarse es lo que no habían encontrado hasta ahora. Entonces, el por qué es bueno para el tema de localizar el tema este del celíaco, o sea, bueno, un paso más. Luego, que estábamos hablando aquí justo antes de empezar, la mala noticia de que, bueno, la famosa vacuna que se estaba desarrollando, Sí, pues esta semana han emitido un comunicado, la empresa Imusam, y, bueno, explica que los resultados que han obtenido en esta fase 2 del ensayo clínico, bueno, pues no son, creo que la expresión es estadísticamente significativos, ¿no?, en función, o sea, en comparación con las personas que estaban expuestas al placebo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que de momento se suspende el desarrollo de la vacuna de la celiaquía, que, bueno, pues que hay que explicar, que además estuvo aquí el otro día el doctor Farray, y nos lo explicó, es una vacuna que es para los futuros celíacos, no para los que ya tenemos desarrollada la enfermedad, ¿no?, pero, bueno, obviamente es una pena y ojalá se pueda retomar. Explican además en ese comunicado que lo que quieren hacer ahora es analizarlo bien para ver en qué han podido fallar y tratar de, bueno, pues quizás, no sabemos, ¿no?, de volver a retomarlo en algún momento, de, no sé, al final es mucho tiempo el que llevan trabajando y muchísimo dinero el que han... Pero claro, eso es la pena primero que se pare. Y además eso, que la empresa que lo está haciendo es una inversión muy grande, mucho tiempo, en una fase 2 y eso... Claro, es una pena porque, dices, si estaban ya cerca o, bueno, por lo menos iban encaminados, quizás, bueno, no faltaba tanto esfuerzo económico para que fuese una realidad, ¿no? Pues ahora que esto se pare y que tenga que volver a empezar supone un esfuerzo económico que quizás no tengan, que quizás sea muy difícil conseguir o que quizás no interese. Claro. Entonces es una pena, es una pena bastante importante. Al final que la industria farmacéutica no nos tenga en su punto de mira... Eso es muy mala noticia. Es una pena porque es ahí donde hay dinerito, ¿no? Ahí es donde hay dinero y donde hay investigación de verdad. Así que también es verdad y esto hay que insistir en ello, independientemente de que esto se haya parado, aunque continúe en el futuro, tenemos que tener muy claro que lo que tenemos que hacer es una dieta sin gluten estricta. Estricta. Mientras no haya alguna noticia al respecto, que además esté totalmente avalada por sociedades científicas, por médicos, por las asociaciones de pacientes, lo que tenemos que hacer es la dieta sin gluten estricta. Ni pastillas, ni inyecciones, ni nada. Sí, sí, así es. Pues nada, otra, también siguiendo un poco con esto, otra noticia. Esta venida de Argentina, de la clínica Mayo Clinic, bueno, han encontrado, han hecho un seguimiento en 309 adultos recién diagnosticados. Y este seguimiento, bueno, pues demuestra todo lo contrario a lo que se suele decir, Que la dieta, nosotros sabemos que no, pero bueno, que la dieta sin gluten adelgaza, el mito de que la dieta sin gluten adelgaza. Bueno, pues estos han hecho un estudio total sobre estas personas. Han encontrado que hay deficiencias nutricionales, que eso también lo sabemos, porque la vitamina B12, por ejemplo, en casi todos los celíacos es algo que siempre está ahí muy injustita o fallando. La vitamina D, el folato, el hierro, el cinio, el cobre. De hecho, muchas veces una de las cosas que llevan a ver el tema de la celiaquía es el déficit de hierro también. Entonces, en estos 309 adultos, entre el 2000 y el 2014, o sea, han tenido ahí 14 años de pacientes, lo que han visto es que simplemente adelgazar, ha adelgazado un 25%. El resto han cogido más peso. O sea, ya de momento destruye el tema de que se adelgaza con la dieta sin gluten y esto. Bueno, dice que fue muy sorprendente ver la frecuencia con que este grupo de pacientes recién diagnosticados presentaba deficiencias nutricionales, pero a la vez que ellos esperaban que hubiera más gente que mejorara, bueno, que no engordara, digamos, sino que se mantuviera. Y ha sido todo lo contrario. Claro. O sea, que ese es el principalmente… Siempre nos lo explican los expertos, ¿no? Cuando haces una dieta sin gluten, tiene que ser una dieta sin gluten variada, equilibrada, rica, una dieta mediterránea en la que eliminas, bueno, pues esos ingredientes, el gluten y todo aquello en lo que pueda haber gluten. ¿Qué pasa? Que si no hacemos una dieta variada, sana y equilibrada, nos da igual que tenga gluten o que no lo tengan. Vamos a engordar. Si no nos movemos, más de lo mismo. Si no descansamos correctamente, más de lo mismo. Hay que ponerse en manos de profesionales, en dietistas, nutricionistas, médicos que tienen formación en el campo de la nutrición y que nos expliquen en lo que insistimos siempre desde aquí. La dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos. Hay una cantidad enorme de productos maravillosos que podemos consumir y aquí los tenemos. Sí. Si es que son una maravilla. Pero la base tiene que ser la carne, el pescado, las verduras y entonces sí vamos a notar cambios, seguramente. Sí, pero es la base de cualquier persona en cualquier alimentación. Claro, no puedes estar comiendo cosas muy preparadas, muy elaboradas. Si tienes todos los días, desayunas donuts, comes pasta, cenas pizza y te tomas cuatro cervezas, te da igual que tenga gluten o que no tenga gluten, vas a engordar. Entonces, hay veces que la gente cuando hablas de este mito se cabrea y te escriben y te dicen pues yo he adelgazado no sé cuánto. Vale, pero ¿cómo comes? Pues no, pues me he quitado todos los panes, todos los bollos, como mucha verdura, como mucho pescado. Vale, pero hay que matizar un poco en lo que sí es dieta sin gluten y lo que es una alimentación sana y variada. En el término medio está la virtud. Yo creo que ni una cosa ni la otra, es decir, hay que ser un poquito heterodoso, no tan ortodoso, ¿no? Porque realmente si consideras que quieres adelgazar, yo creo que más que adelgazar lo que debemos de tener es la cultura de estar bien, de salud. Exacto, exacto. Yo que siempre he estado grueso, yo que siempre he estado grueso, yo recuerdo... Sí, ahora estás mejor, ahora has perdido, has perdido mucho. Yo subo y bajo, o sea, que no hay problema, y además no me es fácil adelgazar, o sea, por distribución. Sí, te pasa igual que algo. Pero yo, por ejemplo, recuerdo una vez, yo trabajaba en un sitio donde la salida del metro había como 100 escalones. Y recuerdo que una vez me dice uno, joder, Víctor, es que tú estás muy grueso. Le dije, cuando quieras subir unos 100 escalones corriendo. Tú que estás adelgado a ver cómo subes arriba. Digo, porque yo subo perfectamente y lo subo todos los días. Bueno, sí, pero, digo, es que no es lo mismo tener peso que estar mal. Exacto, exacto. O sea, también vamos a saber un poco, y no es, o sea, es mejor estar bien de peso y de tal, pero también influye mucho qué es lo que has comido, qué deportes que haces, pues lo que estamos hablando. El músculo pesa mucho. El músculo, sí, pero bueno, pero te voy a decir que muchas veces equivocamos también. De tener una persona gruesa parece como que es alguien que está... No, no, cuidado. Hay gente gruesa que alguno delgadito igual... Sí, sí, igual. Claro, al final eso te lo dice la analítica. O sea, tú vas, te haces una revisión y te dicen, bueno, pues igual, a veces que te dice el médico eso, no, pues mira, te puedes quitar 4 kilos si quieres, pero estás bien, tienes bien el hierro, estás bien de vitaminas, de tal, de cual. ¿Qué pasa? Que bueno, que sabemos que sobrepeso, hay un paso muy pequeñito a la obesidad y que todas las comorbilidades que hay asociadas, ¿no? Hay que cuidarse, pero hay que comer de todo y sano y variado y... Cuando vas a la analítica se ve perfectamente. Exacto, triglicéridos... Que no hay, que no hay ni triglicéridos, ni hay tal, ni esto ni el otro. Y dices, joder, mucho, pero no parecía. Claro. Nos lo contaba la doctora López del clínico. Nos explicaba que cosas que antes no pasaban ahora están ocurriendo. Antes no había celíacos obesos porque no teníamos producto. Claro, claro. Y ahora dice que cuando ella diagnostica, ella está especializada en celíacos adultos, cuando diagnostica a un adulto, a los 6 meses, vente que te voy a hacer revisión de anticuerpos. Los anticuerpos bajan y el colesterol se dispara. Y dice, pero ¿cómo es esto? Claro, ¿por qué harás? Pues que me voy a la zona del súper, ¿eh? Donde están todos los productos y donde antes me comía dos galletas sin gluten, con gluten, pues ahora me como las que me apetezca porque como son sin gluten... Sí, 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 eso es cierto. Mira, por ejemplo, los miembros de la familia, normalmente cuando hay un celíaco o dos, normalmente suelen ser los miembros de la familia que más productos azucarados y tal consumen. Y eso pasa en mi casa. También es cierto que mi hija lleva años tomándose un montón de galletas y tal. Y está delgadísima. Y luego encima, claro, los resultados, la analítica son ejemplares. Con lo cual, bueno... Claro. También luego hay que ver las edades. Claro. No es lo mismo tener 40 ahí, 50 ahí que tener 17, 16. 17 años. Claro, es que ahora 17 años. Hombre. Es que no es lo mismo. Es que tú ves fotos de algunos y no te digo nada. Sí, sí. Qué bonita edad. Eso es verdad. Claro, sí, sí. Pero bueno, y luego la genética. Hay gente que come, 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 come. Yo tengo una amiga, Sara, que le mando un beso desde aquí, que llegó un momento que se preocupó porque estaba muy delgada. Aquí tengo la solitaria. Claro, fue al médico, le hicieron pruebas de todo y dijeron, estás estupenda, hija. Lo que pasa que, bueno, pues lo quemas por lo que sea. Sí, sí. Y le recomendaron una dieta alta en hidratos de carbono para que cogiese un poquito de peso. Y cenaba todos los días macarrones con chorizo. Claro, eso es. Y yo ahí con mi tortilla francesa. Diciendo, madre mía. Eso es verdad. Hay personas, a mí me pasa, como has afirmado tú antes, que somos propensas a engordar. Sí. Incluso hay personas que solamente con comer un poquito tienen que tener una… Ya está, sí, 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 sí. A ver, prácticamente, porque los alimentos son los que tú no puedes y en el tema del celiaco es lo mismo. O sea, hay gente que hay que cambiar la dieta. Sí. Y a lo mejor antes de tener el diagnóstico de celiaco comiendo de una manera y al cambiar a tomar sin gluten resulta que engordan más. Sí. ¿Por qué? Porque ha cambiado su sistema de comida. Sí, sí, sí. Lo que hay que seguir es, pues eso es lo que decíamos, comer sin gluten pero con productos naturales. Efectivamente. Más o menos lo que comías. O sea, que eso. Y bueno, hemos hablado de Argentina, hemos hablado de las cervezas. Pues bueno, una noticia que en Argentina han prohibido la venta de tres cervezas, dos españolas y una alemana. Sí. Es curioso porque por mucho que he intentado buscar las causas, es un poco… A ver, debe ser un tema de que la empresa que las importa… Además ha salido el boletín oficial de allí y tal. Que la empresa que las importa no ha dado todo lo que le han pedido, pero es extraño. O sea, a mí me extraña mucho que Estrella de Galicia… Daura. O una empresa que es de cerveza Pisse de Bavaria, pues que no sepan el sistema de aranceles o el sistema… Es raro, sí. La verdad es que lo que te dice es que la simbología que tiene y que pone sin gluten que no está allí legalizada. Ya, ya. No es que no sea… Es que Argentina tiene muchas particularidades en cuanto a la ley. Claro, pues igual con la ley celíaca, igual tienen que pasar el control que sea y no les han permitido. O sea, lo que te extraña es que te dice… Habla todo el rato de rotulación… Sí, de que la rotulación no es… Dice, la prohibición rige porque las cervezas consignadas que son libres de gluten junto con el símbolo de reglamentarios sin estar autorizadas y en consecuencia son ilegales. O sea, como que el símbolo que han puesto no está legalizado allí. Posiblemente en Argentina lo que sí prime sea el símbolo internacional de la celiaquía, que es la espía abarrada y posiblemente estas no lo lleven, no lo sé. O sea, a mí ya te digo, me extraña y te dice que son… Estrella Galicia, dices… Sí, Estrella Galicia es una de ellas. Una de las cosas que dice, dice, al tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como productos elaborados y o fraccionados en un establecimiento determinado… A ver, aquí tenemos Estrella Galicia… No podrán ser elaborados en ninguna parte del país ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República. Sí, así que nuestros amigos argentinos no se preocupen porque no la van a catar de momento, por desgracia, es una pena. Vamos a ver, es una pena porque amigos del otro lado del charco… El símbolo tiene, el símbolo. Nosotros somos catadores autorizados de Estrella Galicia y la verdad que… Y tiene la espiga. Es muy buena, aquí se comercializa en la tienda Maná, en la Estrella Galicia, y sí tiene la espiga barrada, el símbolo internacional de espiga barrada, además con su matrícula… Además, lo tienes justo ahí tapando con tu dedo… Sí, sí, exacto. No, 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 y ahí en la caja… Y en la caja también está, ¿no? La caja viene. Mirad, esto es, exactamente. Ahí está. Por eso es que es… Es raro, ¿eh? Eso es algo raro de aduanas, de cosas… Sí, 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 es un tema totalmente legal. Ayer, que lo comentaban en redes, porque precisamente, bueno, pues yo comentaba que me estaba tomando una cerveza de estas y me decían, ¿pero si se lleva gluten? No, 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 no lleva gluten. O sea, las que tienen su logo de sin gluten es que son sin gluten. O sea, ahí está todo más que comprobado. ¿Qué pasa? Que a veces hay problemas legales, sobre todo, pues eso, en temas de importaciones, exportaciones y tal. Pero en España, que nos podemos quedar tranquilos, que estas cervezas son perfectamente aptas, llevan muchos años siéndolo. Que la podemos disfrutar en su historia de calor. Exacto. Sí, bien fresquita, por favor. Bueno, pues esto, estaría bien que nos lo aclarase, por ejemplo, Fernando Néstor Bertani, que es conocedor de todo esto. Que ha estado aquí. Que ha estado aquí, además, y bueno, igual él sabe algo, y bueno, o si no, pues alguien de Estrella Galicia. ¿Alguien que sepa del tema? O de Dan, que son las españolas que están. También, las españolas, claro, efectivamente. Bueno, saludamos a Laura Montero, a Zuzana, a Isabel Cristóbal Figaredo, a quién más, a María Rosario Jiménez Fernández y a Lali Rostu. Bienvenidas. Muchas gracias por seguirnos hoy aquí, en este 28 de junio. Bueno, ya estamos casi metidos en julio, bueno, ya estamos en verano. Estamos en verano. Estamos en verano, pero estamos, bueno, pues ultimando el programa número 67, que el último de junio, ya del 2019, tela, son muchos programas. Ahí es nada, sí, 67. Así que, bueno, pues estamos aquí en la tienda Maná, en la calle La Luza número 19. Os podéis acercar, porque aquí se está estupendo, podéis hacer una compra magnífica. Aquí te muestro una cervecita. Bueno, hay cerveza, efectivamente, hay cerveza para llevar y fría, efectivamente. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más? Pues sí, luego ha habido, por ejemplo, eso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición han detectado, bueno, dos tipos de madalena. Ha sido curioso que, además, las dos... Sí, sí, ha sido la semana de la madalena. Ha sido una madalena sin gluten, que sí tenía gluten, y una madalena sin gluten y sin lactosa, que resulta que tenía proteína de la leche, o sí, leche, mejor dicho, y tenía proteína de la leche. Pero, por otra parte, hay una información un poco rara, porque dice que, bueno, que tenía pocas trazas de gluten, que tenía menos de 20 ppm, si tiene menos de 20 ppm, es admisible sin gluten. Claro. Hay una noticia un poco rara. Pero, lo bueno es que han sido las propias empresas las que han detectado el error, y han sido las que han saltado la alarma. Vale, a ver, esto es problemático, siempre cuando salte una alarma alimentaria de que hay algo, pero que las empresas son las primeras que digan, cuidado, que ha salido etiquetado esto erróneamente, y tenemos que detectarlo. Bueno, primero, eso les sirve a las empresas para librarse de la sanción, o de parte de la sanción que le puede caer, y segundo, te da la idea de que la empresa está atenta a que no salga nada sin gluten que salga etiquetado mal. Sí, el problema de esto, bueno, yo veo dos, ¿no? Por un lado, tú te ponías a leer determinados medios, y los titulares eran, Sanidad retira unas magdalenas que son perjudiciales para la salud. Pero se han presentado paquetes. Y claro, la gente, volviendo solo tan plan, veías los comentarios diciendo, es que como lo he hecho en casa, nada, que bueno, que fenomenal, pero en realidad eran perjudiciales para la salud de personas que tenían o bien alergia a la leche, a la proteína de leche de vaca, o que éramos celiacasa. O sea, la salud de mi hermano, por ejemplo, que no tiene una cosa ni la otra, no peligraba por comer esas magdalenas. Que los medios, exacto, o sea, hay que explicarlo ya en el titular, porque lo que están haciendo es que entra a leerme que esto es malísimo para la salud de todo el mundo, no es así. Y luego, me genera, bueno, pues cierto, no sé cómo explicarlo. La gente en cuanto lee esto empieza a decir que nos engañan, que los productos sin gluten no son sin gluten, que estamos expuestos, que se ríen de nosotros, que tal. Y me da mucha pena, porque conozco el esfuerzo tan grande que se hace para que salgan productos muy buenos, cada vez mejores, y que sean realmente sin gluten, y cada vez con menos ppm. Entonces, porque haya habido una alerta, que haya alertas todos los días, todos los días, porque de repente... Hay alertas de pescado, hay alertas de todo. De todo. No podemos meter a toda la industria, que es la que nos salva constantemente, no podemos meter a toda la industria y decir, es que son lo peor. Aparte de que está muy bien eso de decir, es que en casa, sí, sí, vale, yo en casa hago muchas cosas, pero yo quiero salir fuera y tener opciones de compra. ¿Y de dónde sacas la harina? Claro. No, no, también. O sea, que te quiero decir, eso es todo. O sea, que es que tenemos que valorar a las empresas que están haciendo las cosas. Claro. Tenemos que ser exigentes, obviamente. Si una empresa de repente un día tiene un fallo, bueno, vale, bueno. Si tiene dos, pues igual dejo de confiar en esa empresa. Pero no podemos decir que toda la industria alimentaria pone sin gluten cuando no es sin gluten, porque entonces no podríamos hacer nada. Y hablando del etiquetado, me ha ocurrido a mí, mira por dónde lo he leído luego en redes sociales, yo he dicho siempre que yo quiero el sello sin gluten. Sí, sí. O sea, yo soy defensor del sello sin gluten. Yo también. Bueno, pues resulta que hemos ido a comprar unas anguriñas, esas anguriñas, de estas de tal, y cuándo, pero si antes llevan el símbolo sin gluten. Curiosamente, yo que soy miope, me he tenido que quitar las gafas para leer el etiquetado y que en el etiquetado pone sin gluten, pero ya le han quitado el símbolo, el logo. El logotipo. Justo, estaba mirando el Facebook y una persona, esto es una vergüenza porque han quitado el símbolo, no sé por qué, no sé qué. Y claro, es que ese es el problema. O sea, no es un producto naturalmente sin gluten. ¿Por qué quitan el símbolo? O sea, porque parece que estamos como ya buscando el quitar el símbolo de casi todo y que volvamos a lo antiguo, a tenernos que leer las etiquetas. Y yo me niego a volver a la lupa. Sí, sí. Y a vivir con el libro debajo del brazo. Claro, yo me niego a vivir con el libro y a vivir con la lupa. Y a tenerme que saber un montón de todo, ¿por qué no? Porque me niego, o sea, yo quiero llegar a un sitio, un producto y que me facilite la compra. O sea, hoy justo salía la gente diciendo, joder, es que claro, ves unas antiguas y tienen símbolo. Ver las que están al lado, que es idéntica y no tienen símbolo. Lo tienes que leer. Pero ya empieza gente a decir, pues yo ya no voy a comprar esa empresa, pues no sé qué. Que a lo mejor es al revés, que a lo mejor nos da que la gente no lo compra porque pone sin gluten, que también puede ser. Claro, 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 claro. No es un tema fácil. Vamos a hacer ahora, porque eso es muy controvertido, porque hay defensores y detractores. No, no, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y en cuanto a esto, además, muy conocidos. Sí, sí, sí. Entre nuestras filas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ahora que nos estáis viendo, ¿vosotros qué preferís? ¿Que ir al supermercado o venir? Bueno, a esta tienda no hay ningún problema. Si ven en semana, aquí está todo sin gluten. O sea, podéis venir efectivamente con los ojos vendados, lo que hagáis así, todo es sin gluten. Aquí está súper testado todo y no hay ningún problema. Pero bueno, cuando vais a un supermercado o por lo menos, ¿qué creéis vosotros? Que los productos que son sin gluten, incluso los que aparentemente no deben de llevar gluten, pero la marca ha decidido ponerle un logotipo como sin gluten, ¿os parece mejor que los productos tengan un anagrama? ¿O preferís que no exista ese logotipo y leer la etiqueta? ¿A vosotros qué queréis mejor que haga la industria? Claro, claro. Realmente. Porque he dicho que existen detractores y defensores en nuestras propias líneas y bueno, fueron aquellas famosas navidades de las marquesas, ¿no? Sí, sí. Las marquesas, que yo creo que me viene a la memoria como ejemplo de todo esto que estamos comentando. Ha habido varias cosas, pero realmente lo que hemos hablado antes de la alerta de alimentación, o sea, igual si pusiera sin gluten la pegatina o el símbolo, que si lo pusiera en los ingredientes, es lo mismo. Sí, sí, sí. Mira, Isabel Cristóbal Figaredo, que nos está siguiendo, dice, con el logo más fácil, totalmente de acuerdo. Claro, claro, es que... O sea, guardan el clavo. Es que es la pelea de siempre. Y además, es que yo no me parece, o sea, el logo tiene que estar, es que de hecho yo llego a un sitio y no me complico la vida. Veo cinco mayonesas, por ejemplo, y tres vienen sin gluten y dos sin gluten, aunque no lo ponga, no me complico, no le escribo al fabricante. Otra cosa es, si quiero un producto y solo tengo una cosa y me genera dudas, entonces bueno, le pregunto, que me explique exactamente y tal. Pero yo creo que el camino es al revés, es, quiero sello y quiero trazas, quiero saber, no me vale eso de, puede contener o no digo nada, entonces tú ya decides si contengo o no contengo trazas. O puede contener, puede contener. Se ha elaborado una fábrica, es como restaurantes que, bueno, pues ya sabéis que a través de la aplicación nos llegan recomendaciones y tienen cartas de alérgenos. Entonces te pones a buscar en internet, dices efectivamente tienen carta de alérgenos, llamas al restaurante, sí, sí, no hay ningún problema, vuelves a mirar la carta y te pone asterisco. Sí. Todos nuestros productos pueden tener trazas, entonces ¿en qué quedamos? Claro. ¿Qué pasa? ¿O es o no es? Claro, vuelves a llamar y te dicen, no, no, si aquí ponemos todas las medidas para que no haya contaminación, pero por si acaso ponemos esto en la carta. Ellos se cubren. Claro, pues yo ya no lo recomiendo. Claro. Porque luego pasa algo y es como, pero es que no solo es que lo haya recomendado, Lore, es que encima lo pone en la carta. Claro, claro. Aunque pongan todas las medidas. Sí, mira, bueno, yo creo que es rotundo la respuesta. Por ejemplo, nos dice, bueno, Isabel Cristóbal Figaredo nos había dicho que con el logo es más fácil, dice, si es mejor que lleven el logotipo sin gluten, así no habría ninguna duda y nos evitaríamos muchos, muchos errores y tener que leer todas las etiquetas. Eso lo dice Andrés Silva Gordo Sánchez. Luego María Rosario Jiménez Fernández dice, para mí es más cómodo que lleve el logotipo, me facilita la vida. O sea, Dalí Rostú dice, con el logo es más fácil y José Luis Parejo Jiménez con logotipo es mucho más práctico para todos porque a veces la compra no la hace uno y para todos es más fácil identificar o zonas dentro del mercado especiales. Y Marisa Alemania dice, con el logo. Es decir, es mucho más sencillo, es que sea de narices. Yo siempre he puesto un ejemplo y de hecho con la denominación de origen de Pimentón de la Vera lo hablé en un día. Yo voy a comprar pimentón y el pimentón puede tener trazas de gluten o puede hasta tener harinas porque ha habido pimentones que les echaban harinas. Sí, sí, sí. Así de claro. ¿Harina teñida? Sí, sí, harina teñida y una mezcla, eso es como todo. Y yo voy a una letra y veo pimentones y yo directamente voy al pimentón que ponga sin gluten. El de al lado puede ser que sea un pimentón tan bueno, pero yo no voy a estar leyendo una etiqueta de una cajita pequeña con una letra ínfima para ver si pone sin gluten o que no ponga nada, ningún alergeno que me pueda decir que, porque estoy yendo para atrás. Entonces yo, como comprador, me voy directamente a la que tiene la etiqueta sin gluten. Claro. Claro. Además, mira, aquí, por ejemplo, también, vamos a ver, aquí está Michael Gobzie, dice, yo que soy novato, agradezco mucho que lleve el logo. Claro. Por supuesto. Pero los novatos, los abuelos, los tíos, los amigos de clase, o sea, van a comprar un jamón, un jamón york, van a comprar un jamón york y pensamos que todo el mundo sabe y yo te puedo decir que no. Y van a comprar un jamón york, te digo, ¿qué cosa es? Y ellos si ven la etiquetita con el sin gluten te lo compran. Si no lo ven ya, oye, compra esto, pero letelo, no vaya a ser qué. Eso lo hemos vivido todos. Todos, claro. Claro, eso engendra duda. Sí. Claro, que no tenemos que pensar que solamente somos los padres o los celíacos directamente los que tenemos que sabernos todo. Claro. O sea, nos facilita la vida a todos. Hay una marca de lácteos, de yogures, que a mí me gusta mucho el etiquetado. Genera un poquito de controversia porque no todo el mundo conoce eso. Pero yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad el conocer, bueno, en este caso la normativa que rige todo lo que es nuestra alimentación. Y es, te vienen unos yogures que te ponen sin gluten y debajo te pone 5 ppm de gluten. Claro. Bueno, pues la gente se vuelve loca porque se dice, pero pone gluten, pero pone sin gluten, pero, claro, hay que saber que hasta 20 partículas por millón es sin gluten. ¿Qué pasa? Que un alérgico no puede tomarlo. No, pero eso es como tú las cervezas, yo me acuerdo la primera vez, las primeras cervezas que salieron sin gluten, tenían 6 ppm. Y te pone sin gluten, sí, pero 6 ppm. Y te pone cebada y dices eso. Claro, claro, y te pone cebada, pero si te pones en gluten, es en gluten. Es como las primeras de sin alcohol, ya no hablamos en gluten, sin alcohol, tenían alcohol. Hasta que sacaron las 0, 0. Claro. Pero todo depende de la normativa, que hay que saberse la, por supuesto. Claro. Pero en un tema de alimentación, de alergias. Y de salud. De salud, te tienes que saber la normativa. Pero tienes que fiarte de que la empresa que está etiquetando esté bien. ¿Que saltan alarmas? Claro que saltan. Totalmente, claro. O sea, saltan alarmas en algo como un coche, que de golpe se da cuenta de que una pieza está mal y la misma empresa y dice, oye, cuidado, en esto también puede haber errores. Pero hay que asumir, lo malo es a la persona alérgica. Por eso siempre pedimos que se marquen las trazas. Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, hay una harina sin gluten. Pero sí, sí, pero tiene trigo. Que vale. Pero es que el celíaco sí puede tomarlo. Pero alérgico al trigo no. Pero alérgico al trigo no. Entonces, tiene que quedar muy clarito que también la gente sepa que no todo lo que es sin gluten lo puede tomar una persona alérgica al trigo. ¿Qué pasa? Que pecamos mucho y eso es así. Hay mucha gente y conocemos a mucha gente que le diagnostican celiaquía, sabe que tiene que comer sin gluten más o menos habitualmente, pero nunca se ha informado, nunca ha estado en una asociación, nunca ha leído, nunca tal. Entonces, si de repente va a comprar un yogur que pone sin gluten, 4 ppm de gluten, dice, esto no lo compro y los denuncio. Porque no sabe la normativa ni la... Y pasa lo mismo con lo que estás comentando del trigo, ¿no? El almidón de trigo que se utiliza que es sin gluten, pues una persona celíaca lo puede tomar. Pero una persona alérgica al trigo, ¿no? Yo, de hecho, algunas recetas que hemos hecho con una harina especial que era una mezcla, nosotros siempre en el blog hemos puesto, cuidado, contiene almidón de trigo, porque a lo mejor puede llegar alguien y decir, oye, pues voy a hacerlo, porque esta harina es maravillosa, que me lo ha hablado maravillosamente de ella. Sí, sí, cuidado, pero tiene almidón de trigo. Sí, exacto. Bueno, pero almidón de trigo, si está almidón de trigo... Pero es trigo que para un alérgico al trigo no puede tomar. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Tenemos que abrir el abanico también a la gente alérgica, que hay que saber que es más problemático, te puedes ir al otro barrio en un momento. Sí, 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 sí. Eso es muy importante, pero bueno, para eso hay que informarse y hay que estar al día y hay que ver celíacos en directo, claro. Vamos. Que ahí está la clave. Porque ahí está la clave, evidentemente. Y bueno, ya terminando... No, no, espera, espera, vamos a hacer un kick-out, vamos a hacer un kick-out. Sí, 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 claro, hombre, ya el verano es un programa especial, tenemos pocos invitados y vamos a hablar también de lo que muchas veces no hablamos, ¿no? Porque nos ponemos aquí a entrevistar uno y tres de otro, uno y tres de otro, han estado hasta siete muchas veces, siete invitados. En unísono, que en tres horas parece que no, pero a veces nos íbamos con la mitad de las preguntas aquí en el papel y, claro, teníamos que dar paso a otro invitado, ¿no? Hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Así que hoy vamos a dar protagonismo a vosotros, yo creo que de todos los temas que estamos hablando, además, si queréis plantear alguna cosa que nosotros podamos contestar, perfecto, nos podéis hacer las preguntas que queráis. Y bueno, ha habido bastante agitación, bueno, contestaciones sobre el tema que qué preferís, si el producto que lleve el logo o no lleve el logo. Con lo cual ha ganado por goleada, 100%, que lleve el logo. Eso está claro. Pero bueno, yo lo que me quiero centrar, por ejemplo, hay unos productos nuevos de Santiberi, que estoy viendo que son bio, son orgánicos. Ya empezamos con los productos orgánicos bio, pero además, por supuesto, son sin gluten, pero sí ya afectan a otros colectivos, que son los veganos. Yo creo que las personas que deciden tomar… Es que hay mucha gente vegana, pero que además también hay mucha gente vegana celíaca. Efectivamente. Yo estuve el otro día en un restaurante y me decían, ya tengo el siguiente paso, que es atender a los celíacos y atender a los celíacos veganos. Sí. Sí, sí, sí. Y era un restaurante argentino que decía, hombre, me lo ponéis muy difícil, ¿eh? Ya le ponéis el rizo. Pero bueno, por ejemplo, estas que son bio y orgánica de Santiberi, son nuevas. Tenemos unas que son de cúrcuma y jengibre. Es una mezcla aquí, bueno, pues las tenéis disponibles aquí. Y muy saludables. Sí. Además, mira, tenemos otras de sarraceno, de trigo sarraceno, sin gluten y apta para veganos también, lógicamente para celíacos. Es un packaging de 100 gramos y la verdad que está bastante bien. Lo tenéis aquí a vuestra disponibilidad en la tienda Maná. Y luego, por último, tenemos otras que a lo mejor, mira, son más veraniegas. Tomate, qué rico. Son de tomate, tomato. Tomate. Qué bueno. Son de tomate y, bueno, son también de la marca Santiberi, de la casa Santiberi, una casa ya fundada hace más de 100 años. Y que tuve la oportunidad de conocer a su fundador, bueno, a su fundador, o no, al hijo de su fundador realmente, el hijo de don Santiago Santiberi. Que el hombre ya falleció, creo que con 101 o 103 años, pasados los 100 años. Y, bueno, la verdad que era admirable escucharle, ¿no? Le conocí en una, en una, no iba a decir biocultura, no, en una alimentaria. Una alimentaria hizo un, pues un show, Santiberi, una presentación de vida saludable y tal. Y, bueno, estaba don Santiago allí y, bueno, tuve la oportunidad también después de hablar con él, después del acto. Y la verdad es que era admirable. Tenía esa, parecía un chaval de 15 años. Una energía, porque una persona a esa edad, cuando lo ves con esa energía, dices, madre mía. Es que el momento que desconectabas, que tenía 100 años, empezabas a hablar con él y parecía un chaval de 15. O sea, las cosas que te decía y tal, era una cosa como de muy, 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 muy del día, ¿no? Muy del día y no, sin pensar en rollos. Sí, luego falleció al poco, la verdad que sí. Bueno, pues aquí tenéis estos productos de Santiberi, que también, hoy dándole otra vuelta y ya voy a aprovechar con Santiberi, que muchas veces está aquí atrás. Pues sí, sí, sí. Tenemos otra cosa nueva, que yo no las he probado, pero me voy a llevar un paquetito de estos para probarlo. Es también un producto bio, es bio, son galletas digestives, pero de sarraceno. Con lo cual… Y veganos también. Y veganos también. Y vegano va… Y vegano. Vegano está pegando, sí, Santiberi está apostando por ello. El tema está en que están apostando muchas empresas por el vegano, porque económicamente va a ser un mercado muy, muy, muy importante. Sí, sí. Sí, bueno, yo os dejo por si queréis echarle un vistacillo. La verdad que sí. Bueno, ¿qué más me querías comentar? Nada, que hoy empezamos con el Barcelona Gluten Free. ¡Ah, sí! Vivimos el Barcelona Gluten Free en el 2014, me parece que fue. Luego el Madrid Gluten Free y luego ha estado muerto. Nadie sabía si iba a volver la feria. Y bueno, ha vuelto. Hoy empieza en el Hospitalet, en Barcelona. Y en La Fraga, que se llama el edificio donde están. Y bueno, va a haber como unos 60 están, parece ser. Pero en esta ocasión ya ha llegado un acuerdo que también lo patrocina la Asociación de Celíacos de Cataluña. De hecho, la entrada al recinto de todos los asociados a la Asociación de Celíacos de Cataluña es gratuita. Y también participa la asociación, lo leí por aquí, de temas de intolerancia lactosa, también. Luego, bueno, dice que... ¿Lo organiza el mismo, el mismo empezador? Es Peragur, ¿no? Sí, pero él no está allá, me parece. Es que yo he leído el editorial y creo que no lo firmaba él. La empresa que lo organiza es Atipical BCN, un grupo empresarial de marketing y comunicación. Y dice que no lo celebraba desde el 2016. Claro, se fue aquí en Madrid, que estuvimos allí. Y esta vez, bueno, pues han vuelto. Ya te digo, están este fin de semana, o sea, empiezan hoy, este fin de semana. Hay un montón de actividades. Son 3.000 metros cuadrados de esto. Va a haber, pues como siempre, subcooking, cata de cervezas, Celíacos 30. Va a haber sorteos, o sea, lo típico de un este. Esto es bueno que se haga, desde el punto de vista. Sí, claro que sí. Porque es una manera de visualizar todo lo que hay en el mercado del sin gluten. Lamentablemente aquí no tuvo éxito, y bueno, lo hemos comentado, porque se hizo en el mismo escenario en que se hacía... El festival. El festival de las restricciones de Celíacos y de Simples Saluten de Madrid. Y eso conlleva el que pagar una entrada parecía como que a mucha gente no la acababa de cuadrar. Si nos vamos a cualquier exposición de gastronomía, el pagar la entrada que se pagaba por entrar a Beresta es irrisorio. Claro. O sea, tú vas a cualquier salón gourmet, a cualquier cosa, y los precios que tienes son bestiales. Cuando el número de asistentes es 25 veces más o decir 100 veces más. Y mil. No, no. Alimentaria, yo he estado unos cuantos años en la ciudad. Bueno, alimentaria, alimentaria. Es una barbaridad. Y es alucinante. Es más, tú puedes pagar la entrada al recinto general y luego dentro del recinto está la parte gourmet, donde entras a la parte gourmet y luego en cada parte gourmet hay los estancos. Por ejemplo, Joselito, que era ese caso. Que a esos no entras si no tienes un pase especial. Claro. Si no es primo de no se lleve. Sí, sí. Bueno, eso ocurre en cualquiera de estas, ¿entiendes? Ni pagando. Y luego tienes siempre precios distintos, que es el precio de general, pero si vas a ir a los U-Cooking, a no sé qué, no sé cuántos, otro precio más. O sea, te quiero decir, que a lo mejor están muy pasados de preciosos, pero también hay que valorar que eso tiene un precio. Que aunque la empresa pague al organizador por el stand, la cantidad que pagan por este espacio es muy grande. Sí, 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 sí. Hay que pensar un poco. Es complicado. Sí, mira, yo hablando, por ejemplo, con Roberto Espina sobre el tema de dónde albergar una feria con la suficiente representabilidad para que tuviese un auge y tuviese un porqué de hacerlo. Y me decía que, bueno, cuando lo hicieron en, ¿cómo se llama el recinto de esta? Donde lo hacen, que es el Palacio de Cristal, y luego al lado está el Arena, el Arena Madrid. Sí, eso fue ahí. El Arena Madrid lo pudieron hacer un año, vamos, decidieron hacerlo un año en el Arena Madrid, pero claro, es que el coste era exageradísimo. No, y la verdad que si empezamos a poner nombres a lo que vale la calefacción, a lo que vale el mantenimiento, la seguridad, internet, o sea, si ponemos cifras a todo esto, muchas… Hola, ¿qué tal, Humberto? ¿Qué tal? Ya ha venido nuestro siguiente invitado. Y la verdad que parece mentira, pero dices, es que no me puedo imaginar que, por ejemplo, la calefacción cueste 40.000 euros un día. A ver, es que un local… 40.000 euros un día. Claro, pero es que ves la magnitud que tienes, o sea, tú te vas aquí a los recintos feriales, son bestiales. Claro. Es que mantener eso es fundamental. No, no, es una barbaridad. Tengo que decir, yo siempre he visto un poco la idea de que se nos ha hecho como que los celíacos tenemos que entrar gratis a esas cosas. Sí, sí, sí. Cuidado. Que si queremos… Y luego si analizas también una cosa, que es lo que me decía una vez Peragur. Sí, que Peragur aquí se quedó un poco decepcionado. Claro, porque vienes a la capital, vienes a Madrid. Vienes a Madrid y no hubo el bull, la cantidad de gente que pasaba. Claro, pero tenía razón en una cosa. Vamos a ver, el precio que tú pagas al principio, en el momento que te dé no sé quién, no sé cuánto, te dé una bolsa fulanito. Porque además las casas son muy generosas a la hora de dar a probar, de degustaciones y de darte, para que te lleves a tu casa, bolsas enteras. Entonces, si tú analizabas todo lo que te llevabas de la feria con todas las degustaciones, es que pagabas la entrada diez veces. A ver, pero si tú tienes que pensar con que vayas a un subcooking, tú vas a un subcooking normal de un cocinero, que quieras verlo, y el precio que vas a pagar por ese dos horas que tengas, hora y pico, no es la entrada. Es mucho más que la entrada. Sí, sí, sí. O sea, es así, nos acostumbramos. Y luego también hay como un doble rasero, ¿no? Porque decimos, bueno, pero es que yo no vengo a una feria para aprender y disfrutar, sino que vengo a una cosa por mi salud, por tal. Entonces, la gente se queja un poco de eso y es como encima que… pero no nos damos cuenta de que eso hay que organizarlo y que tiene unos costes. Claro, hombre, ¿qué es eso? O sea, que… Claro, o sea… Eso es como todo. Es que eso, vamos a ver, organizar un evento de esa categoría con tanta responsabilidad no lo pone pavo, como suele decir. Es un trabajo arduo, de mucho tiempo y tiene un coste. Claro, en las jornadas en Cangas, bueno, vosotros lo sabéis, la gente que está allí está colaborando. Es decir, la gente que hace un show cooking, la gente que va a dar una charla, está colaborando. Nosotros intentamos cubrir gastos, en plan, oye, mira, pues la cena, pues tal y cual, porque obviamente tal… Pero cuesta mucho dinero llevar gente, montar todo, organizar… Y lo intentemos hacer gratis. Bueno, de momento lo hemos podido hacer gratis porque tenemos el apoyo del ayuntamiento. Si dependiese de nosotros, no podríamos… nos encantaría hacerlo gratis y regalar cosas y… pero no se puede. Sí, no se puede. Es que las cosas tienen un coste. Claro. Nosotros, por ejemplo, nosotros, la asociación Celicalia, que hace todos los… La que hace todos los años. Todos los años, todos los años una jornada de enfermedad celíaca, es porque el ayuntamiento nos cede de todas las instalaciones. Claro. O sea, nos cede todo, además nos hace hasta la publicidad, los flyers en papel para que los podamos repartir en las tiendas, incluso a los invitados que vienen. Es decir, que nos cubre gran parte de los costes, de los gastos. Pero si tuvieras que alquilar el local, tuvieras que alquilar el espacio ese… No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Esos locales son carísimos. A no ser que seas una asociación, o por ejemplo, nosotros no somos una asociación, pero cuando se trata de actividades de carácter divulgativo, que no hay ánimo de lucro detrás, pues ceden espacios públicos, ¿no? Pero si tú tienes que alquilar… No, no, no. Un salón de… no, o sea, no puedes. No, no puedes. Es que… Nosotros… Nosotros… Ahí yo creo que tenemos que cambiar el chip. Sí. Que si queremos tener un matrimonio de feria como fue, hay que ponerlo en valor. O sea, no es la feria de la asociación, sino que es una feria gastronómica sin gluten. Sí. Y hay que poner en valor que tú vas a ir a ver una feria gastronómica sin gluten. Claro. Que te puede gustar o no te puede gustar. Ahí está la libertad de entrar o no entrar. Claro. Pero eso es lo que pone en valor. A lo mejor también el tema está en que si se hacen… Porque yo creo que Madrid necesita… Bueno, Fácel lo ha hecho por su 25 aniversario hace unos meses, que era en abril, ¿no? Estuvimos a finales de abril. Sí, a finales de abril. Y fue de gluten-free experience. Claro, la pregunta del millón que se quedó en el aire que John Zabala no nos contestó definitivamente. ¿Repetimos o no repetimos? ¿El año que viene se va a hacer otra vez? ¿Se han tardado 25 años en hacerlo? Pues a lo mejor tarda otro 25. Bueno, es que tiene que resultar agotador organizar eso porque había un currazo detrás. Sí, pero yo creo que Fácel debería tomar el testigo. Porque Fácel es la Federación de Asociaciones, que además está en Madrid ubicada, y debería ser quien, aparte de la Asociación de Cielos y Cielos de Salud, que hace 32 años que la sigue haciendo, que son muchos años, evidentemente la sigue haciendo. Pero a lo mejor una feria que durase dos o tres días, con una representabilidad ya no solamente nacional, sino internacional, es decir, con actividades distintas al hecho de tener castillos inflables para los niños. Sí, que no fuera eso. O sea, te farán mucho más, mucho más... Es lo que te digo, tú vas a cualquier feria gastronómica y es un estilo de feria. Tú no puedes pensar en una feria gastronómica que sea para niños, porque no viene la gente. Estamos hablando de que es un mercado que vale, que nos vende productos sin gluten, pero que también tenemos que pensar que esos fabricantes están esperando tener algo donde poder... Porque yo he hablado muchas veces con los que han organizado ferias gastronómicas, joder, ¿por qué no ponéis una zona sin gluten? No quieren. O sea, no quieren. La gente que hace ferias gastronómicas no quiere tener una zona sin gluten, porque ellos se dedican al genérico, al que más. Entonces no quieren tener algo que sea sin gluten. Ahí dicen, lo tienen, lo tienen porque llega una pequeña empresa o una gran empresa y dice, yo lo pongo. Exacto, y tiene algo de producto y dice... Y yo te voy a poner las cervezas sin gluten, o te voy a poner no sé qué, una empresa de importación italiana que hace poco, que además me llamó la atención de que me decía de que es que cada vez trae menos productos sin gluten, porque aquí, como no hay ayudas económicas, pues que no les merece la pena. Que en Italia venden mucho, pero que aquí no lo es. Entonces, pero si no vas a una cosa que sea específica sin gluten, no vas a encontrarlo. Y luego hay que pensar que nuestro sector, aunque tiene muchas empresas, son limitadas. Sí, sí, sí. Y las que son potentes, que tienen fuerza económica para decir, pues yo pago un stand tres días y me muevo y doy producto y tal, son pocas. No son tantas. No te puedes abrir a todo el mundo, o sea, es decir, yo que sé, hay marcas muy conocidas que todos sabemos que tienen productos genéricos que podrían estar, pero no les interesa quizás que les asocien a productos sin gluten, sino que yo vendo leche y yogures y tal, son sin gluten, sí, pero no me voy a meter en ese mercado y tal. Entonces, es más complicado porque son las empresas potentes del mundo sin gluten, son muy potentes, pero no son tantas como si nos abrimos a todo, como si tiras de vinos, de cervezas, de quesos, de aceites. Sí, 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 sí. Es más complicado, es complicado y... La industria alimentaria tiene dos criterios. Uno, el genérico irá por el genérico y otro irá por las particularidades de cada sector o de cada colectivo. Claro, pero claro, ahí es complicado porque si un queso, por ejemplo, sin lactosa, pues sí, sin lactosa, pero no se lo ponen sin gluten, es decir, el sin gluten es muy determinado también, en ciertos productos, no puedes poner sin gluten a todo. Mira, la feria vegana este año en Madrid ha cuadruplicado la feria anterior. Es que es una barbaridad, ¿eh? Porque no se puede... Cuadriplicado. Tela. El año pasado no fue casi nadie, este año ha cuadriplicado. Los medios también han dado más publicidad. Claro. El vegano está, yo no sé si... Y no creo que vaya a hacer tope de momento, o sea, es una tendencia y cada vez más gente, bueno, pues por valores decide eliminar comer de una manera determinada y le queda mucho por subir y va a subir. Y es que cada vez lo ves más, ves Santiberi que siempre ha estado del lado de la alimentación saludable y siempre cerca de las tendencias. Vegano, vegano, vegano. No, hombre, yo creo que Santiberi es una marca conservadora en el sentido de que tampoco hace grandes salardes de lanzamiento ni nada. Yo creo que... Tiene sus canales de distribución que funcionan perfectamente y ahí sigue. Pero te la encuentras en todas las partes. Tiene una tradición porque lleva muchos años, sobre todo el vaso en arbolario y Santiberi siempre está. Siempre. Siempre está. No solamente en productos sin gluten, sino en productos saludables, en productos dietéticos. Vamos, es un puntal. En España mi hijo, por ejemplo, no es... Por ahora, no es ciliaco, vamos a hacer aquí, vamos a... Pero sí es cierto que, por ejemplo, Guillermo, pues sí le gusta, por ejemplo, el pan de estrinado de lino. Y yo años y años tomando ese producto y le gusta. Claro. Con lo cual es consumidor de Santiberi. Y Santiberi, la marca No Glut, que es la marca, el estilo, la línea. Las Marías están súper buenas. Que está, bueno, yo soy fans de las Marías, las voy a enseñar por si no la conocéis. No, están súper ricas. Yo esta soy súper fans. Y llevo años y años comiendo esas galletas. Yo esta la consumo, además que vengo aquí, siempre me llevo dos paquetitos, siempre. E intento que me llegue para el siguiente programa, pero a veces no. No, no te llega. Por lo cual, tengo que llegar. ¿Te llega? ¿Te llega al coche? Sí, al coche me llega, al coche me llega. Están muy ricas. Pero yo, por ejemplo, esta recuerdo el invierno del cafelito. Ay, qué bueno, sí. El cafelito, después de la comida media hora después, con una galletita de estas, estábamos. Yo, es mi invierno. Esas no son veganas, ¿no? Veganas lo nuevo. No, estas son gluten free, de Santiberi, son María, también están las de sabor anaranjado, que me encanta, pero no son veganas, estas no son veganas. Vienen con su símbolo internacional de… Sin gluten. Sin gluten, importante. Santiberi, yo creo que es una marca muy… bueno, pues que le hace muy bien, es una marca que le hace muy bien y es muy reconocida. Y aquí está muy representada también, hermana, hemos hablado de los horarios, pero vamos, aquí hay detrás, detrás de mí hay un buen… No, pero está bien que, bueno, que las personas que son celíacas y son veganas también, pues tengan opciones. Sí, sí, por supuesto. El otro día estaba por mi barrio y fue el lunes, estaba casi todo cerrado y fuimos a un sitio que no hemos ido nunca, a un bar, y yo me pedí un vino y de repente vi la cerveza sin gluten detrás y dije, bueno, pues la siguiente, cerveza sin gluten. Entonces me dice ya el chico, ¿eres celíaca o eres intolerante? Y digo yo, soy celíaca, soy celíaca. Empezamos. Sí, celíaca, y me dice, bueno, entonces te voy a poner una tapa, claro, pero tú eres de estas que no puede tocar nada con nada, ¿no? Y le digo, sí, sí, efectivamente, no puede haber ni una traza, no puede haber contacto, no puede haber contaminación. Y me dice, pues no tengo nada. Y yo, unas aceitunas, algo, no sé. Y me dice, sí, sí, me trajo unas aceitunas, dijo, mira, me trajo un botecito así, me dijo, te las comes de aquí por si acaso. Y era un sitio vegano. Y tenía muchísima gente y me dice, pues es que viene mucho vegano intolerante al gluten y yo, ya estamos confundiendo conceptos de tal. Y claro, yo le decía, no nos pueden meter en el mismo saco porque no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Qué pasa? Que hay cosas veganas que son sin gluten y hay cosas sin gluten que también son veganas. Pero no todo. Claro. Pues tú cuando digas que, te digan que eres usted alérgica a todo, dices, no puedo tocar ni el dinero. Mira tú. Así que... Ni elérgica hasta el dinero. No puedo tocarlo, ¿eh? Y tú no me lo vas a sacar del bolsillo, así que... No puedo, no puedo. Bueno, muy bien. ¿Tienes alguna cosita más? Nada más. Nada más. Con eso todo, que paséis... Bueno, ¿te vas fuera de Madrid? No, 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 yo sigo aquí. Hombre, como lo bien que se está en Madrid este fin de semana, por supuesto. Hay que aprovechar el calor este. Hay que ir a poner sus 42 grados a la tope. Vamos, mañana llegamos. Bueno, chicos. Venga, compañero. Gracias, Vitor. Gracias, eso. Gracias. Bueno, estupendo. Pues nada, hemos estado con Víctor Damián. Es un placer siempre estar, hablar, charlar con él y que nos traiga las Celi Noticias que han acontecido, pues, en los últimos 15 días. Como sabéis, Víctor Damián es un blogger y, bueno, colabora con nosotros desde hace ya bastante tiempo en las Celi Noticias. Tiene un blog que se llama Caminar sin Gluten, que es archiconocido. Yo cuando empecé en esto, ya existía. Ya estaban ellos. Ya estaban ellos. O sea que, bueno, son los primeros de los primeros. Y, bueno, pues, os voy a contar también, antes que pase el profesor Humberto Martín, que ya está aquí, ya está aquí, vamos a darle un momentito. Y vamos a hablaros también de, bueno, de más productos, porque la verdad que tenemos un montón de productos nuevos que contaros aquí en la tienda Maná. Mirad, ya tenemos aquí los nuevos productos de Comeco. Comeco, como sabéis, es una marca japonesa a las cuales estamos comercializando los productos aquí en España. Y, como sabéis, pues, bueno, pues, realizan distintos productos con harina de arroz. Esa harina de arroz trata de diferentes maneras, algunas deshidratadas, otras integrales. Es decir, y, bueno, pues, tenemos ya aquí productos como, por ejemplo, estos tallarines. Tenemos ya los tallarines y tenemos los espaguetes. Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Son, bueno, pues, productos ya de Comeco elaborados para que vosotros los podáis disfrutar en vuestra casa, pues, cogiéndolos. Y veganos, veganos. Y son veganos. Y sin trigo, y sin trigo también para los alérgicos. Sin trigo veganos. O sea, fíjate la fuerza que están teniendo los productos veganos. Ya Comeco, y es una marca japonesa, está ya elaborando, aparte ya de productos sin gluten, también veganos. Y aquí tenéis los espaguetis y tenéis también los nubles, que son los fettuccini, ¿eh? Los fettuccini. Y os voy a enseñar otro más también, que viene, bueno, pues, son, vienen muy curiosos además, totalmente embolsados. Y, bueno, pues, vienen totalmente protegidos. Y, mira, aquí tenemos, son otros espaguetis, no, son fettuccini, pero tienen un grosor mayor. ¡Ay, qué rico! Tienen un grosor mayor, eso tiene que estar muy rico, muy rico. Lógicamente, vienen todo lo de denominación del alimento, el, bueno, la información nutricional y todo, pues, viene en castellano, ¿vale? Aparte, como es un producto importado, pues, viene también en castellano. Por lo cual, no tenéis ningún problema a la hora de conocerlo en profundidad. Y, bueno, yo como soy muy fan de esto, te lo voy a decir otra vez. El regalit. El regalit. Yo me acuerdo de pequeño que a mí el regalit, vamos, era a peseta, a peseta. Tú no sé, te acordarás que eran así largos, eran muy largos y era regalit. Y, bueno, estaba el rojo y el negro. Yo siempre he sido del rojo. Yo he sido más del negro, pero hoy he visto el rojo. Entonces, yo consumo, bueno, consumo esto porque también me llegó, cuando fue el lanzamiento, me llegó a casa, o sea, a ti, yo creo que también un surtido de Fini venía esto, ¿no? Y hoy he visto que también aquí se está comercializando el rojo, con lo cual, después del programa me lo voy a probar, pero bueno, está riquísimo. Lo probamos juntos, ¿vale? Venga, venga, probamos. Bueno, pues, vamos a continuar con el programa, ¿no? Sí, tenemos ya al profesor Humberto Martín, le tenemos por aquí. Sí. Vamos a hablar con él de algo que muchas veces sale en el programa Colación, ¿no? Cada vez escuchamos hablar más de la microbiota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Humberto, siéntate un poquito más hacia ti. Muy bien. Nuestro equipo de realización ahora te toma las medidas. Bueno, pues, viniste el otro día, el último programa, y fue un malentendido ahí que tuvimos… Sí, bueno, estas cosas pasan. Sí, sí. No todo el mundo estamos en la misma onda, concertados y tal, pero bueno, no hay problema. Bueno, pues… Me muevo en moto y tardo muy poquito. Muy bien. La facultad también está cerca. ¿Vienes de la facultad ahora? ¿Estás dando clases? De la facultad de farmacia. No, las clases ya las hemos acabado, pero bueno, ahora es cuando toca, además de los exámenes, pues, la investigación y todo lo que hemos dejado así un poquito de lado con las clases, pues, apretar antes de coger vacaciones. O sea, que es un buen momento, antes de las vacaciones, tomarse esos días ahí y decir, bueno, esos olvidos o esas cosas que tenemos apuntadas ahí para hacer después. Sí, 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 sí. Especialmente los que hacemos así mucha investigación, pues, tenemos siempre trabajos que escribir, tenemos… y al final aprovechas estas semanas para impulsar un poquito todo eso. Muy bien. Bueno, pues, perteneces al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Computense de Madrid. Eso es. Además, tengo aquí, porque lo puse como post en el Facebook, en el grupo, y todos me decían, pero madre mía, ¿es todo eso? Me decía la gente, pero es todo eso. ¿Qué currículum? ¿Cómo es posible? Es impresionante, porque dice, Humberto Martín Brieva es profesor titular de Microbiología en Facultad de Farmacia de la Universidad Computense de Madrid y acreditado para catedrático. Docente y coordinador de diversas asignaturas de los grados de Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Odontología. Y en el Máster de Microbiología y Parasitología ha impartido enseñanzas también especializada en escuelas de verano de la Comunidad de Madrid y la Unidad Computense. Me imagino que en el Escorial. Bueno, no, en el Escorial no. ¿No son los cursos de verano del Escorial? No, es que también la Complutense organiza una escuela de verano allí en las propias facultades, que son como de cursos especializados en distintos aspectos. Son esos. La Complutense, nuestra facultad. Nuestra facultad, sí, 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 además una buena facultad. Yo me paso los mejores años de mi vida. Hombre, la universidad universitaria es un buen lugar para empezar la juventud. Sí. Bueno, y también investigas, has disfrutado de periodos de investigación en los laboratorios de los doctores Paul Russell, Jonathan Millar. Millar. Millar, perdón. Sí, en Londres. En Londres. O sea que bueno, tienes una larga trayectoria también investigadora. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y en qué estás ahora? A ver, ¿qué estás investigando ahora? Pues yo ahora estoy más o menos en lo que he hecho toda mi vida, investigadora. O sea, investigando con levaduras, con Saccharomyces cerevisi. Es la levadura que es quizá el hongo más conocido, porque es el que se utiliza para fermentar y producir el pan, las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, etc. Y yo hago investigación básica, lo que se denomina básica de esta levadura. Sobre todo, pues estudiando señalización celular. Cómo se comunican unas proteínas con otras, cómo las levaduras son capaces de detectar cambios en el ambiente externo, estreses. Y cómo traducen todas esas señales en una respuesta celular para afrontar ese estrés. Entonces, es interesante porque las proteínas, muchos de los mecanismos moleculares que funcionan y que están trabajando en las levaduras son exactamente muy parecidos a los nuestros. De manera que estudiando, pues, por ejemplo, cómo se regula el ciclo celular, cómo se regulan algunas proteínas en las levaduras, pues se ha sabido mucho de cáncer en nuestras células. De proteínas que son esenciales para mantener el control del ciclo y un tumor que está descontrolado, pues se alteran esas proteínas. Es decir, un poco en ese tipo de trabajos es en lo que siempre he estado en investigación con distintas levaduras, sobre todo Saccharomyces, pero también Esquizos, Saccharomyces, Pombe. He trabajado también algo con Piquiapastoris, etc. Pero sobre todo con levaduras. Es lo que te gusta también, ¿no? Sí, y luego también me gusta mucho la parte más aplicada en cuanto, pues, a fermentaciones, en cuanto, es un poco de lo que doy más, parte más docente va orientada hacia esa parte más industrial, más biotecnológica, más aprovechamiento de los microorganismos, pues, para hacer cosas, para producir, para… O sea, que podrías trabajar probablemente en un desarrollo de cerveza gluten-free, por ejemplo. Bueno, pues, sí, podría. Es que no hace mucho estuvimos hablando con un maestro cervecero, ¿no?, que nos explicaba el proceso de, a partir de una cerveza con gluten, es decir, utilizando cebada y utilizando los ingredientes tradicionales, son capaces de eliminar el gluten de la cerveza con una serie de enzimas, ¿no?, y de cómo, bueno, pues, son capaces de degradarlo. Y te choca mucho y a los celíacos nos ocurre que cuando te diagnostican y, sobre todo en edad adulta, ¿no?, y sales a tomarte tu cerveza y ves que tu cerveza sin gluten lleva cebada, dices, ¿cómo es posible esto, no? Te sorprende. Claro, dices, no puede ser, tiene que estar mal etiquetado, esto me va a sentar mal y tal, y, bueno, al final hay unos procesos, ¿no?, por supuesto, para eso hay que tener unos conocimientos que permiten que, bueno, que el gluten, esa proteína que tanto daño nos causa, desaparezca. Hay otra manera, que es utilizando también, pues, cereales, que efectivamente que no tengan gluten. Lo que pasa es que eso, el sabor de ese tipo de cervezas, pues, yo creo que siempre se pierde un poquito con respecto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que pasa con los panes, al final uno está acostumbrado al pan de trigo de toda la vida y de repente te comes un pan de tef, que es un cereal sin gluten, pero te sabe un poco raro, ¿no? Y la elasticidad y tal, bueno, también es cuestión de ir acostumbrando el paladar y de comer lo que a uno le sienta bien, obviamente, ¿no? Claro, claro, seguro. Pues, comentaba Mario que, bueno, que compartió el post en redes y enseguida empezaron a llegar preguntas sobre gente que quiere conocer, porque cada vez escuchamos más hablar de esos organismos que tenemos en el aparato digestivo, bueno, que tenemos en el intestino, ¿no?, que se llama microbiota. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué son exactamente? Hay gente que cuando dicen que tienen bichos, ¿no?, en el intestino se asusta. ¿Cómo voy a tener bichos? En el tenemos muchísimos, ¿no? Bichos entre comillas, entre comillas. Muchísimo. O sea, hay también controversia en cuanto al número de microorganismos que tenemos, sobre todo en nuestro intestino. Nuestro intestino está lleno de bacterias, sobre todo. Hay también algunas levaduras, pero sobre todo bacterias. Y tenemos que pensar que nuestro intestino es como un sistema de crecimiento microbiano y según vamos avanzando a través del tubo digestivo, la proporción de microorganismos se va incrementando de manera que cuando ya al final las heces salen, el 90% son bacterias. Es prácticamente todo microorganismos lo que tenemos. Hay miles de tipos distintos de microorganismos, pero son esenciales porque llevan a cabo procesos metabólicos. Entonces, lógicamente, la evolución de la inmunidad, por ejemplo, en los individuos, pues depende muchísimo de esa microbiota. Se ha visto como es muy deficitar el sistema inmunitario si privamos animales de experimentación de microbiota. Y cada vez se está viendo que tiene más repercusiones y más influencia en nuestro estado de salud, en nuestro estado metabólico. Incluso tiene influencia en procesos mentales. Sí, se habla de esa conexión entre el cerebro y el intestino. Claro, 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 claro. De manera que, bueno, pues cada vez se intenta conocer más de cuál es la relación, cuáles son los efectos de esta microbiota sobre la salud. Es muy difícil porque es un tema complejísimo. Pero ya se están empezando a hacer intervenciones, por ejemplo, de trasplante de heces. Con buenos resultados, ¿no? Con buenos resultados, efectivamente. En Ramón y Cajal, por ejemplo, han hecho ya varias. Y en infecciones, procesos de un clostridium difícil. Por ejemplo, se hace un trasplante de microbiota con heces de un donante que suele ser algún hijo tuyo. Y solventa muchísimo el problema. Hay muchísima investigación. Hay experimentos, por ejemplo, en los cuales se intercambia la microbiota de un ratón obeso por la de uno delgado y un delgado por obeso. Bueno, cuando digo uno, digo pues un número significativo y estadísticamente luego relevante para sacar conclusiones claras. Y cuando trasplantamos la microbiota, las heces de ratones obesos a los delgados, se vuelven obesos. Y al revés. ¿Qué hay ahí entonces, no? Es decir, que está clarísimo que los microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues están proporcionando, interaccionando con nuestras células. Están proporcionando, como digo, metabolitos. Y al final, pues son, es como otro órgano que tenemos. La idea que tenemos muchas veces es de que es como un ecosistema. Es decir, tienen cada uno su función, su papel. En unos individuos quizás tenemos más población de una cosa, en otros de otra. Y todo eso imagino que repercute en nuestra salud, en nuestro bienestar. De hecho, hay muchos estudios, empieza a haber ya varios estudios que relacionan o que están estudiando la microbiota del celíaco. Parece ser que puede haber alguna diferencia. Entonces, nos contaba una doctora de un instituto valenciano, es que no recuerdo ahora, pertenecía creo que al CSIC, pero no estoy segura. Nos explicaba que saber cómo es exactamente la microbiota del celíaco, pues puede en el futuro darnos unas herramientas para que en el momento que una persona nace con una predisposición genética determinada a desarrollar celiaquía, pues se puedan hacer ciertos cambios para que esa microbiota sea de una manera determinada que en principio no está tan relacionada con la celiaquía. O sea, cuando te cuenta algo así un científico te quedas diciendo, madre mía, pero si eres Dios. O sea, es una barbaridad trabajar además a ese nivel de precisión. Me imagino que quedan muchísimos años. Queda mucho, queda muchísimo por la complejidad, perfectamente, el número de microorganismos, las interacciones que hay entre ellos mismos. O sea, a veces unos se necesitan de otros para poder proliferar. Entonces, no es nada simple. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia microbiota, que es distinta, que no es exactamente igual. Aunque hay ciertos patrones, ciertos parámetros que más o menos en un grupo de población que se alimenta más o menos igual, pues es semejante, pero las diferencias son tremendas. Además, va evolucionando la microbiota según el individuo, pues se va cumpliendo años. Es totalmente distinta a la microbiota en el momento de nacer y cuando es lactante un niño a cuando pasa ya a la edad adulta. O, por ejemplo, cuando se toma un tratamiento antibiótico, se ve perfectamente cómo, en estudios que se hacen a gran escala, cómo eso cambia totalmente de nuevo la microbiota intestinal y vuelve a semejarse muchísimo a la que podríamos tener un poco originalmente en el momento de nacer, etc. O sea, es algo muy interesante pero muy complejo de estudiar. Un conocimiento exhaustivo de nuestra microbiota, así de manera general, podría prevenir enfermedades, podría ayudar a… no sé. Sí, yo estoy seguro que sí. Llegará dentro de unos años, tendremos el suficiente conocimiento como para poder modificar e intervenir de alguna manera la microbiota y favorecer o impedir el desarrollo de ciertos problemas metabólicos. Seguro. Ocurre muchas veces que cuando, ya no digo un celíaco, pero digo cualquier persona que tiene una inflamación intestinal o que tiene de repente un episodio de diarreas, por lo que sea, les recomiendan tomar probióticos, prebióticos, ¿qué función cumplen? Porque luego siempre existe la duda de ¿realmente esto me va a ayudar? ¿Realmente como además soy celíaco y he tenido un problema, esto lo puedo tomar o me va a perjudicar? Bueno, yo creo que en general, cuando tomamos, por ejemplo, alimentos fermentados, con lactobacilos, con bifidobacterias, etc., eso va a ser siempre positivo porque son microorganismos a los cuales nuestro organismo está acostumbrado. Los efectos que tienen son positivos en el intestino, de manera que cuanto antes repoblemos ese intestino que ha quedado un poco dañado, o ha quedado con una microbiota alterada, pues mucho mejor. En cuanto tengamos una homeostasis intestinal, pues mejor. Pero como te decía, es muy complicado hacer aseveraciones totalmente ciertas, claras, porque si ya en la biología hay siempre excepciones, hay siempre de esto que se sabe todavía tan poco, pues en general lo que podemos decir es que es muy conveniente tener una microbiota adecuada, no tener alteraciones de esta microbiota y que lo que se empieza a saber es que tiene unos efectos sobre nuestra salud muy claros. Eso te iba a decir, ¿no?, que influye después en absolutamente todo. Muchas veces los problemas que tenemos vienen del intestino, vienen del aparato digestivo y toda tu salud se ve involucrada en ello, o sea, si tienes un problema digestivo te aplica a absolutamente todo. Me imagino que también, pues eso, trabajar los profesionales, ¿no?, de cara a dar unos consejos o a tener unos patrones de cómo cuidar nuestra microbiota o de cómo, bueno, pues tener una flora, porque es un término que escuchamos constantemente en medios de comunicación, en anuncios, en publicidad, ¿no? Hay que tener una flora intestinal tal, pero ¿cómo se tiene?, ¿no? ¿Cómo se tiene?, ¿qué es exactamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que se favorece una microbiota intestinal buena, podemos decir, alimentándose de una manera variada, alimentándose con frutas, con verduras, con fibra, hay estudios que claramente se observa que es mucho más variada la microbiota cuando la alimentación del individuo es variada y rica en fibra, a cuando es muy procesada de alimentos muy ricos en grasa, etc. Entonces, siempre esa variabilidad es positiva, hay una homogeneidad en los microorganismos que tenemos, eso se empieza a relacionar con efectos negativos. Y cuando hay un proceso agudo que supone una alteración, pues siempre yo creo que es positivo, pues tomar yogures, tomar alimentos fermentados que nos van a proporcionar microorganismos que necesitamos. Aunque luego realmente es nuestra genética, sobre todo, la que determina qué microorganismos son los que se van a quedar, van a residir allí o se van a eliminar. Si nosotros genéticamente no tenemos una predisposición a un determinado tipo de microorganismos, o lo estamos tomando constantemente, de una manera rutinaria, cada día, o hay muchos estudios que se ven que a la vuelta de cuatro, seis, ocho días hemos perdido ese microorganismo. Qué interesante. Hay estudios que son tremendamente interesantes, ha salido ahora un estudio, por ejemplo, está hecho con queso italiano parmesano, y entonces se observa cómo los microorganismos, en concreto una bifidobacteria, que está presente en la leche de las vacas, cómo al final los individuos que toman ese tipo de queso parmesano a partir de esa granja, tienen en el intestino y en su microbiota esa bacteria, esa bifidobacteria, por ejemplo. Es decir, somos un poco lo que comemos, y al final terminamos teniendo los microorganismos también, pero con esa complejidad que digo que es muy difícil. En unos casos así, en otros casos no será así. ¿Ya? ¿Me haces yo una pregunta? Sí, 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 toca, te toca. Estoy ahí con las redes sociales, estoy aquí con el Enterprise, y a veces me... Bueno, y lo que te quería comentar también es que, bueno, el periodismo ya sabes que es muy dado a los titulares y a siempre contar las cosas desde el punto de vista numérico, ¿no? Pues cuántas cosas o cuántas veces y tal, ¿no? Pero a mí una cosa que me llamó la atención es que se dice, por lo menos si está investigado y por lo visto sí es cierto, ahora me lo dirás, es que nuestra microbiota pesa dos kilos. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Vamos, seguramente ese... Al final, en las heces, el 90% son microorganismos, son bacterias. Es que es una barbaridad. Es que son bacterias, básicamente son bacterias, encuentran ahí unas condiciones muy adecuadas para multiplicarse. Tienen sustrato, tienen temperatura y, bueno, sobre todo microorganismos anaerobios que no necesitan oxígeno, pues se multiplican sin ningún problema. Es curioso cuando a alguien le diagnostican, le dicen que tiene el helicobacter pylori y se asusta un montón. ¿Tengo una bacteria? No, no, tienes muchísimas, ¿no? Tenemos muchísimas. Esta te está dando guerra, ¿no? Porque no las vemos, pero sobre nuestra piel tenemos microorganismos. Sí, sí, sí. En nuestra boca hay muchísimos microorganismos de todo tipo. Yo leí un artículo una vez que hablaba de la barba de los hombres, que era un lugar en el que había una barbaridad de bacterias, de microorganismos, ¿sí? Claro, yo afortunadamente no los vemos, porque si no habría mucha gente hipocondriaca. Sí, 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 sí. No vivimos solos. Claro, claro. Estamos acompañados con millones de... Hay, como decía, controversia, pero se estima que tenemos un número de microorganismos más o menos igual al de nuestras células. Madre mía. Se considera como otro órgano. Bueno, ¿qué pasa en nuestro intestino cuando esa microbiota es positiva? Porque, bueno, la flora intestinal es positiva para que nuestro cuerpo reciba los nutrientes apropiados y estemos alimentados saludablemente. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestro intestino se vuelve rebelde y existe una permeabilidad intestinal? O sea, es lo que se llama el intestino agujereado, que a mí me hace mucha gracia ese término. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en nuestro intestino aparecen esas oquedades...? No sé, no he oído yo el problema... La permeabilidad intestinal. Sí, la permeabilidad intestinal. Sí, parece ser que es cuando, bueno, pues eso, como que hay huequecitos, ¿no?, y se cuelan cosas que no se deberían colar. Entonces, se está estudiando mucho la relación con algunas enfermedades inflamatorias del intestino. Sí, lo que pasa es que el sistema inmunitario en el intestino es muy potente. El tejido linfático que tenemos en el intestino, de manera que, aunque tengamos cierto daño, pues hay siempre una supervisión por el sistema inmunitario, ganglios, etcétera, que es muy intensa. Es alicinante cuando los expertos empezáis a tratar de describirnos un poco, de manera que lo podamos entender, ¿no?, el funcionamiento del intestino. Es que, claro, entiendes, ¿no?, que le llaman el segundo cerebro, que tanta gente, ¿no?, de tantos artículos que dicen que hay una conexión brutal entre el intestino y que es un órgano tan complejo como el cerebro. Sí, sí, complejísimo y, además, muy diferente. Porque, según, como os decía, vamos avanzando en el digestivo, pues de tener poquísimas bacterias en el estómago es un lugar tremendamente hostil para los microorganismos. Es muy ácido. Claro. Prácticamente no hay ningún microorganismo. Y según vamos avanzando, pues van incrementándose el número de microorganismos hasta tener prácticamente todo de microorganismos. Y es un sitio de muchísima interacción, de maduración de la inmunidad. Esa interacción que hay entre las células inmunitarias y epiteliales y los microorganismos, pues son esas interacciones las que van un poco haciendo evolucionar la inmunidad. El organismo tiene que reconocer aquellas bacterias que son beneficiosas, aquellas bacterias que son patógenas. Fijaos, estamos hablando... Es que es algo muy complejo. Muy complejo. Sí, sí, sí. Muy complejo. Tenemos millones de bacterias. De hecho, la vacuna de la que hablábamos se ha suspendido el ensayo clínico en fase 2, pero llevaban años trabajando, intentando desarrollar una vacuna para la celiaquía. Y lo que hacía, lo que pretendía hacer era engañar al sistema inmune para que no reconociese al gluten como un enemigo, como una sustancia patógena, ¿no? De decir, ah, vale, proteína, gluten, pasa que no hay ningún problema. Y bueno, por desgracia, en esta fase 2 se ha visto que los resultados no eran estadísticamente significativos y que el resultado en comparación con el placebo era muy similar. Y bueno, la verdad es que es una pena porque tú sabrás mejor lo que cuesta llegar a una fase 2 de tiempo y de dinero. Años y dinero. Y bueno, se ha quedado ahí, era una gran esperanza que teníamos todos. Sacar cualquier fármaco al mercado es una cuestión de al menos 10, 15 años, con muchísimo dinero invertido y de miles de posibles principios activos o vacunas en este caso. Pues al final se quedan en unas pocas que salen al mercado una o dos. Por eso a veces decimos, qué caros son los medicamentos, especialmente estos últimos medicamentos más biotecnológicos, que son proteínas que se obtienen en fermentadores, etc. Pero claro, es que al final el coste no es la producción en un fermentador de una determinada hormona o de un anticuerpo monoclonal terapéutico. Es la investigación que ha habido detrás hasta llegar a dar con ese anticuerpo, con esa diana frente a la cual actúa. Eso es muchísimo. Y claro, todas las pruebas. Es muy complicado. Siempre en los estudios de investigación, además, tienes que tener un equipo también, un corpus, de equipo muy apropiado y muy a la una, todos a una, para llegar a unos resultados. La investigación, yo estoy convencida de que o es vocacional o no es, porque no es tu horario de trabajo, es que acaba la hora de trabajar y dices, espera, que lo tengo, que tengo que seguir. Una dedicación permanente y, bueno, pues no siempre en las mejores situaciones económicas, siempre pidiendo proyectos, siempre luchando por contratos, por… Sí, hemos tenido aquí a Ascensión Marcos, investigadora del CSIC, y nos decía que, bueno, que en España, que si estábamos en la situación que estábamos en Celiaquera precisamente porque no había investigación, porque no hay dinero para investigar todo. Pero, obviamente, hay muchas cosas que investigar y no podemos estar todo el día centrados en, no, no, yo quiero que investiguen lo mío. Hay muchísimas cosas y muchísimas cosas mucho peores que la enfermedad celíaca, ¿no? Pero, sin duda, sin investigación no tenemos futuro ni somos absolutamente nada. Y, vamos, fruto de ello… Investigación es futuro. Claro, y fruto de… o sea, y es que lo estamos viendo, la gente que está tan, tan preparada y se tiene que ir de España, con la gente tan estupenda que tenemos aquí preparada. Sí, mira, te hacen una pregunta, te hacen una pregunta. Os animo también que ya que tenéis al profesor Humberto Martín, pues le hagáis preguntas. Ya hay una pregunta de Teresa Bonet que dice, ¿qué opinión le merecen los test de heces para el estudio de microbiota? Si realmente son eficaces para determinar la microbiota de una persona. Sí, bueno, claro que pueden determinar la microbiota. Ahora mismo, pues se extrae el DNA de esa muestra y se analiza y se puede tener un patrón muy, muy, muy fiel de qué microorganismos o de cómo es la composición de la microbiota que se tiene en ese momento. Otra cosa es eso hasta qué punto nos es útil. Podemos tener efectivamente un buen estudio de qué microbiota tenemos o tenemos un desarreglo muy, muy, muy grande o es muy difícil decir, bueno, pues es que te falta tal microorganismo o te sobra este otro. Es complejo. Es lo que os decía que nosotros hemos invitado en algunas jornadas a expertos en microbiota que están estudiando y una de las preguntas que surgían siempre, bueno, ¿cuál es la microbiota ideal? No existe. No existe. Cada uno tiene su microbiota. Como decía, hay patrones un poquito más que parecen saludables y otros no tan saludables. Los más variados, ricos en lactobacilos o bifidobacterias, etcétera, pero es muy difícil luego decirlo. Claro, es que si tuviésemos un conocimiento tan exhaustivo con unos patrones súper claros, pues es lo que podemos hablar. Se podría incluso predecir, oye, pues esta persona está predispuesta a tener un cáncer de no sé qué o a tener un Crohn o me imagino que todavía… Claro, sí. Todavía queda mucho por llegar a definir. Pero cada vez se investiga más en esa área, ¿no? Sí, sí. Hay líneas de investigación que van muy encaminadas por ahí, pero, como os digo, no hay ahora mismo patrones para decir esta persona va a desarrollar esto o va a desarrollar… Claro. Lo que también es una ventaja, y lo estamos viendo, ¿no? Es que se puede modificar esa microbiota, con lo cual, si llegamos un día a tener ese conocimiento de estos patrones, son de Crohn, esto de colitis, esto de celiaquía, esto de cáncer, bueno, pues vamos a trabajar para poder modificarla y que lo que era un Crohn, pues no se quede en nada. Claro. Esos probióticos, por ejemplo, que ahora puedes adquirir en la farmacia para recuperar los microorganismos intestinales, pues se podrían preparar de una manera mucho más específica, con tal tipo de microorganismo o con tal tipo de microorganismo, en función de cuál es tu patrón o qué carencias puedes tener, pero, como digo, eso no existe ahora. Sí, totalmente… Una impensable de momento… Es claro, esa es el futuro de la medicina preventiva. Y totalmente personalizada. Claro, claro. Medicamentos y alimentos en función de cada uno, nuestro patrón genético, cuando hagamos, en un futuro seguro que llegamos a tener todos, a conocer cuál es nuestro ADN, qué mutaciones tenemos, qué predisposición a qué enfermedades y cómo se puede intervenir de una manera o de otra, pues para prevenir que eso desemboque al final, pues en un proceso o en otro proceso. Estamos en buen camino. Siempre hay polémica con eso, ¿no? Dice, es que yo no quiero saber si tengo predisposición a desarrollar un determinado cáncer, pero claro, porque quizás ahora no tenemos las medidas de prevención adecuadas para realmente prevenirlo, ¿no? Solo, bueno, pues unos consejos básicos que tenemos que tener, además, para tener una vida lo más saludable posible. Pero si tú te dicen, a ti te dicen que tienes esto que ha mutado, que tienes predisposición a esto, pero que si cambiamos esto y esto no hay problema… Si no hay problema, firmamos ya. Claro, es que, vamos a ver, ahora siempre es positivo, por lo menos en algunas enfermedades, si te dicen, pues tienes ahora mismo 15, 20 mutaciones de las más frecuentes en los tumores de colon. De manera que estate alerta. Oye, pues te puedes hacer colonoscopias de una manera mucho más anticipada y más rutinaria y seguro que eso es positivo para tu salud. Bueno, yo creo que todavía nos cuesta un poquito el tema de darnos cuenta de que la medicina preventiva y personalizada está aquí. El otro día leía un artículo que precisamente hablaba de cáncer de colon en Galicia, en Asturias, creo que en Madrid también, ¿no? Hay varias campañas por parte de Sanidad para una detección precoz del cáncer de colon. Entonces, a partir de los 55 años, creo que es, de manera un poco aleatoria, porque van a ir poco a poco, pues te llega una carta a casa y te dice, oye, mira, si quieres formar parte de esta campaña de detección precoz del cáncer de colon, lo único que vamos a hacer, a priori, es buscar sangre oculta en heces. ¿A ti te ha llegado alguna de esas? No, porque todavía no tengo 55 años. Claro. Pero, pero lo he leído, lo he leído. Iba con doble y de sentido. Lo he leído yo. Es que a mí me ha llegado, no tengo 55, con 50 años te lo mandan. Cuando llegas 50 años te lo mandan. Y lo que me sorprende es que depende, bueno, depende también de los antecedentes y de los antecedentes familiares. Me imagino que sí, claro. Porque el componente genético, precisamente, hay una parte en el desarrollo de los tumores, que es tu genética. Por eso vemos personas que están fumando todo el día y no tienen ningún problema. Y no les pasa nada. Y otros que son mucho más susceptibles. Pero siempre es una mezcla de factores. Factor ambiental, factor genético. Entonces, factores ambientales y factores genéticos. Pues lo curioso de esta noticia es que decía que de todas las personas a las que les habían enviado esto, pasado un tiempo, solo el 14% habían querido participar voluntariamente en esa prueba. Es decir, es llevar una muestra de heces al hospital y que te digan, no tienes sangre oculta. Perfecto, te llamamos dentro de dos años. ¿Tienes sangre oculta? A veces no tiene por qué ser cáncer, la sangre oculta en heces. Vamos a ver qué pasa. Y yo decía, el gasto que supone para la sanidad pública hacer una campaña así, que te llega una carta que te está diciendo, oye, vamos a mirarlo, que estás entrando en una edad complicada, y que digas, no, paso. Cuando ya está la enfermedad encima, o cuando ya está muy avanzada, ya no podemos hacer nada. Claro, entonces, teniendo la información que tenemos a día de hoy, seguimos, que solo queremos, o sea, que nos asustamos cuando lo tenemos. Mientras tanto, le restamos importancia. A mí me cuesta mucho entenderlo. No queremos saber, pensando que eso, pues, nos va a evitar o, efectivamente, nos va a proteger de algo, o estamos, bueno, yo creo que no es para nada acertar esa postura. Cuando lo que estamos haciendo es investigar para saberlo todo. O sea, la información es poder y en salud, sobre todo, y especialmente. Oye, quería comentarte también que, bueno, el otro día estuvimos hablando y me comentaste, me enviaste un documento donde vais a celebrar la 12ª Jornada Científica Taller sobre Bebidas Fermentadas y Salud, que será, pues, así como el 11 y el 12 de julio. Sí, el 11 de julio, allí en la Facultad de Farmacia. ¿Qué vais a hacer? Es un evento organizado por la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas y Salud de la Universidad Complutense. Y, bueno, pues, vamos a invitar, está dedicada a los alimentos fermentados. Entonces, tenemos algunas charlas de alimentos fermentados lácteos, tenemos algunas también, lógicamente, de microbiota, tenemos alguna más relacionada con bebidas fermentadas, como es la cerveza, y, bueno, pues, sobre alimentos fermentados y salud. La vamos a hacer, eso será durante el jueves. ¿Y esta próxima semana? Son siete charlas del día 11 de julio. El 11 y 12, ¿no? El 11 de julio. 11 y 12. Sí, 11 y 12. El día 12, jueves y viernes. El día 12 lo que tenemos es un taller bioinformático para aquellos alumnos que se quieran apuntar para aprender un poquito más las herramientas bioinformáticas que hay, bases de datos existen, cómo pueden acceder, rutas metabólicas, cómo saber más, cómo encontrarlas, cómo buscar genes, cómo, es decir, un poquito en ese sentido. Además, bueno, pones, te iba a preguntar si estaba dirigido al público en general, pero ya leo, que está dirigido a profesionales y estudiantes avanzados de medicina, farmacia, biología, química, tecnología de los alimentos, nutrición, ingeniería agrómica y relacionados, es decir, para profesionales. Sí, bueno, está dirigido sobre todo a alumnos de grado, alumnos de máster, profesores más relacionados con esta temática, pero bueno, también, si hay público muy interesado, pues pueden escribir a la persona de contacto, Inmaculada Cosano, que tenemos registrando, y si hay plazas libres, pues sin ningún problema, los últimos días, pues les aceptan. Si vamos yo a la tercera palabra. Bueno, yo sí, pero tú no. No, porque bueno, yo creo que el lenguaje que se utiliza es un poco cercano y con el ánimo de que… Bueno, aquí te estamos entendiendo muy bien, ¿eh? Claro, 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 claro. Eso que quede claro. Por ahora bien. ¿Te parece bien que, por ejemplo, subamos al grupo de Facebook de Cilecos en directo esta información? Sí, sí, sí. Venga, me voy a apuntar aquí. Hay gente que… Bueno, y además es que hay gente del sector que está en el grupo y que puede ser muy interesante. Al final es compartir conocimiento y son charlas de profesionales, siete charlas, has dicho. Claro, sí. Sí, aquí viene… No, no, si lo voy a subir, además, bueno, pues hay bastante… Vamos, el efecto de la fermentación en la bioactividad del café verde y tostado, por ejemplo, es una de las charlas. Influencia de los productos lácteos fermentados en la microbiota intestinal y la salud humana. Por ejemplo, está muy bien, al 10 y cuarto. Mi madre siempre me dice, tienes que comer más yogures, Lorena, o que son muy buenos, que son muy buenos. Y siempre tienes la duda de decir, pero mamá, ¿es la publicidad o realmente son más buenos? Al final, cuando te interesas un poco, realmente te das cuenta de que son importantes. Sí, sí, porque, hombre, siempre los alimentos fermentados, los lácteos, por ejemplo, en concreto, pues son mucho más digestivos. La lactosa, pues se ha predigerido, pero es que además las bacterias lácticas secretan proteasas y digieren las proteínas en péptidos y en aminoácidos, que son mucho más fáciles para nosotros de asimilar. Es decir, llevan a cabo todo un procesamiento del alimento que los hace mucho más digestivos y más digeribles. O sea, con el pan. Aquí hemos hablado muchas veces del pan sin gluten, ¿no? Y bueno, con Susana, con las recetas que comparten Marisa, Teresa, y nos hablan de esas fermentaciones largas, en frío, de la masa madre. El furor de la masa madre, que se ha puesto tan de moda, que nadie conocía, nadie sabía qué era. Y de pronto la masa madre en todos los sitios está. Yo sé que es un bichito que hay que darle de comer. Bueno, realmente es una mezcla. ¿Qué es la masa madre? Es una mezcla de microorganismos. Son levaduras, son bacterias. No hay una composición exacta de la masa madre. Es como, vamos a ser, las fermentaciones fundamentalmente hay de dos tipos. Las fermentaciones de los alimentos. La fermentación láctica, que son los derivados lácteos, las bacterias lácticas, lo que hacen es convertir la lactosa en ácido láctico. La degradan, hacen monosacáridos y luego la utilizan para ácido láctico. Y por otra parte, la fermentación alcohólica, que llevan a cabo las levaduras y que, a partir de azúcares, producen alcohol. Alcohol y CO2. Es la misma levadura a la que utilizamos, muy parecida, para hacer cerveza o para hacer el pan. En un caso, por ejemplo, el pan lo que nos interesa es el CO2, el gas, que levanta la masa madre. Pero en la fermentación, por ejemplo, para obtener cerveza, lo que más nos interesa, aunque también viene fenomenal el CO2, que en menudo espuma después se hace lo rica que está, ¿no? Pero esa conversión. Pero luego hay alimentos fermentados que tienen mezcla de estos microorganismos. Por ejemplo, el kéfir, ahí tenemos levaduras, llevan a cabo fermentación alcohólica, tenemos bacterias lácticas, fermentación láctica, más aún. Tenemos bacterias acéticas, las que hacen el vinagre. Es una oxidación el vinagre de alcohol a ácido acético. Pues también estas bacterias, acetobacter, gluconobacter, gluconacetobacter, todas estas también están en el kéfir. Está muy de moda ahora el kéfir, además. Pero fijaos el ecosistema microbiano que se ha formado entre levaduras, bacterias. Unas producen unos compuestos que utilizan los otros. Y en los azúcares se produce alcohol. Hay bacterias que cogen parte de ese alcohol y producen ácido acético. Y luego también se produce láctico. Sí, sí, que es una cantidad de interacciones. Interacciones y un ecosistema muy interesante. Y con la masa madre, pues también pasa. Fundamentalmente son levaduras, porque son las que van a hacer crecer. Fermentan, producen también, pues, mamilasas y algunas enzimas que son positivas en la elaboración del pan. Pero luego también hay lactobacilos, que llevan a cabo fermentación láctica. Con lo cual, los panes con masa madre son, en principio, más saludables. Quiero decir, nos van a aportar unos microorganismos. Sí, tenemos que también tener en cuenta que ahí hay un proceso de horneado que va a eliminar a todos los microorganismos. En el caso del pan. Pero sí que es verdad que se han llevado a cabo toda una serie de transformaciones y parte de esos productos están ahí. Pero no los microorganismos. Los microorganismos, después de un proceso de horneado... No los hemos cargado. Te pones a ver la tele y te sale el señor panadero diciendo, y esto lleva masa madre, señora. Y claro, dices, yo me voy a comprar ese pan, porque no sé lo que es, pero tiene que ser buenísimo. Y claro, dices, pero se han muerto todos. Es que, pero eso no lo dicen. Pero, por ejemplo, las bacterias lácticas también eliminan ácido fítico, los fitatos, que son productos negativos. Y ese efecto, pues, ahí queda, ahí permanece. Que un poquito... Eso es, ese procesado por los microorganismos aporta siempre aspectos positivos. ¿Y las fermentaciones largas también hacen que el producto sea más fácil de digerir? Sí, en general todas las fermentaciones, lo que hacen los microorganismos durante las fermentaciones es utilizar esos azúcares y esos componentes que hay en el alimento y lo digieren. Lo hacen más sencillo y más fácil de... Con lo cual cuando ya llega a nosotros ya es más fácil de digerir, ¿no? Sí, sí. Yo lo que he oído y, bueno, siempre yo en la cocina, bueno, a mi compañero le pasa, estamos un poco reñidos, ¿no? Pero tenemos amigos que, por el contrario, son fans de la cocina y no sé por qué, pero al desarrollar esta enfermedad, la enfermedad celíaca, pues, hay muchas personas que se convierten en, vamos, en fans de la cocina y sobre todo el pan, ¿no? El pan. El pan sin gluten, pues, es uno de los alimentos que, evidentemente, en España y en toda Europa es con trigo y, bueno, pues, se intenta hacer con otro tipo de harinas, pues, harinas de garbanzos, harinas de castaña, es decir, mezclas, se hacen mises y se intenta hacer un pan, pues, lo más comible posible, ¿no? Y, bueno, pues, hay personas que después de los años, pues, han conseguido, vamos, ser expertas en el tema, ¿no? Y esos panes están buenísimos. Sí, por ejemplo, Marisa de Famalat y, bueno, y Susana, Susana Conde, que, bueno, colabora con nosotros también hace talleres, pues, el otro día me pasó un vídeo de cómo partía una hogaza que está muy bien y ella habla de las fermentaciones lentas y en frío, de las fermentaciones lentas y en frío, porque parece ser que toman otra forma al final la masa que es mejor para hacer el pan. No sé si a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas o si esto es cierto, tiene algo de certeza. Hombre, las fermentaciones, desde luego, pues, tienen que llevar su tiempo, pero no sé hasta qué punto que sea mucho más rápida o más lenta. Es, en el caso, por ejemplo, de la cerveza, es donde más claro define la levadura que utilicemos y la rapidez y la temperatura de fermentación que utilicemos, un tipo de cerveza u otro tipo de cerveza, por ejemplo, las cervezas que más tomamos aquí, las lager, esta es la típica caña, eso son fermentaciones a temperatura reducida, temperatura baja, con saccharomyces pastoreanus, y en cambio, pues, las ale, que son las más típicas, aquí se consumen menos, pero si vais a Inglaterra o Bélgica, pues, estas ales se llevan a cabo a temperatura más elevada, con saccharomyces cerebise, y tienen un aporte, pues, muy superior, pues, de ésteres y de otros compuestos volátiles que dan más aromas, dan más cuerpo a la cerveza, etc. En el caso de las fermentaciones del pan, pues, la verdad, no sabría decir si hay mucha diferencia entre una fermentación a temperatura más baja o más elevada. Yo creo que eso depende un poco de la experiencia que tenga cada uno, de qué levadura o fermentos estemos utilizando, sobre qué harinas, o qué sustrato, de una determinada manera distinta, dependiendo si estamos fermentando a temperatura ambiente o a temperatura refrigerada, que también me imagino que cuando se hacen grandes producciones se utiliza otro tipo de unos fermentos más lentos, ¿no? Porque si se te fermenta todo a la vez, sería imposible hacer una producción, por ejemplo. A temperatura muy baja tampoco se fermenta, porque el microorganismo es incapaz de desarrollarse en la nevera, pero sí que, por ejemplo, a temperaturas de en torno a los 10, 12 grados, 15 grados, a partir de ahí, pues, se pueden llevar a cabo este tipo de fermentaciones. Bueno, yo como grabo vídeos así y tal, yo lo que he visto es que cuando hacen la masa, la colocan en un bol, en un bol, la ponen y luego la tapan, y la ponen en un sitio tranquilo, ¿para qué? Como dicen, para que suba. Claro. Para que leve, ¿no? Claro, para que leve, para que se produzca este gas, este CO2, las levaduras, que son microorganismos vivos, pues, produzcan este CO2, que es lo que hincha la... Sí, y luego cuando cortas, ves el, vamos, lo que es la sección, y se ven, pues, esas oquedades, que es la miga, que son las compas de... Claro, del gas, del gas producida. Hay otra manera también de levantar la masa, que es la levadura química, que no tiene que ver nada con este tipo de fermentaciones, que son productos químicos, que en contacto con el agua, pues, generan gas. Claro. Y levantan en un segundo, pues, es cuando no necesitamos incubar nada, si no queremos hacer un bizcocho, unas magdalenas, y abrimos el típico sobre de levadura química, lo echamos y se produce gas, pero es algo... Artificial. Es algo más artificial, que totalmente distinto de lo que es un proceso de fermentación natural, en el cual la levadura, pues, con su tiempo, pues, es capaz de formar gas y levantar la masa. Pues, que son ya las siete ahora mismo, a las siete. ¿Te gustaría comentar alguna cosa más que nos hayamos quedado en el tintero? Uf, han quedado muchísimas. ¿Han quedado muchas? Bueno, han quedado muchas. Bueno, yo creo que hemos hablado prácticamente de... No, pero si quieres comentar alguna más. Bueno, no, simplemente comentar que los alimentos fermentados, pues, son beneficiosos, y, bueno, pues, que la gente se anime a tomar fermentados. En el caso de las bebidas alcohólicas, con moderación, con mucha moderación, siempre dentro de una dieta mediterránea por personas sanas, pero bueno. De hecho, cuando a veces les informaciones, en plan, la cerveza es buena para tal, siempre se hace referencia, bueno, pues, a esos microorganismos, a ese proceso, ¿no? Y como, no, no es buena. O sea, cuando lleva alcohol tenemos que consumirlo de forma moderada, ¿no? De forma moderada, claro. Lo que pasa es, bueno, que, pues, también es como el vino, pues, tiene sus polifenoles, tiene vitaminas, también es refrescante. Exacto, de vez en cuando. Y, bueno, yo creo que también hay una parte muy importante, que no se tiene en cuenta, que es la parte psicológica, de pasar un buen rato con amigos, tomando una, por ejemplo, una cervecita, para que llegue un buen tiempo. Exacto. Por tal, eso tiene unos efectos positivos sobre la salud, indudables. Tal cual, sí. Es verdad, sí. Que muchas veces esa parte, vamos siempre a la composición química, se desecha, y muchas veces el estado anímico, el disfrutar, eso tiene unos efectos, lo que se suele decir, de reírse. Hay estudios, hay estudios americanos en los cuales, pues, por ejemplo, se han hecho fotografías antiguos equipos de baloncesto o de fútbol americano, tal, y se estudian esas fotografías y se ve cuántos jugadores están riéndose, cuántos están serios, y luego, al cabo de los años, cuántos han muerto, cuántos han muerto, etcétera, y se ve como que los más sonrientes, los que toman de una manera más positiva y más optimista la vida, pues, estadísticamente, viven más. Claro. A ver que también es importante. Mente sana en cuerpo, sano, si es que va todo unido. Que ahorras un dinero en psiquiatra, quedando con los amigos, tomando una cerveza y echándose unas risas, que vamos, eso es verdad. Hay estudios también en pueblos, en Suecia, me parece que era la típica estadística que se hace preguntando cómo se considera de feliz en la vida y luego, al cabo de los años, pues, se coteja y los que se consideran más felices, están más satisfechos y más tal, pues... Las relaciones sociales son fundamentales. Hay estudios, este año hubo en noviembre, aquí en Madrid, un congreso, un foro internacional sobre la soledad, con estudios súper interesantes, que hablaba de cómo el sentirte solo, no solo de vivo solo, no, solo de que no tengo familia o mi familia está muy lejos, a mis amigos no les veo casi, tal y cual, influía directamente en el estado de salud, ¿no? Y yo recuerdo una de las conclusiones de un instituto, creo que era irlandés, que hablaba de que X años de soledad no buscada equivalían a fumar una cantidad de tabaco al día increíble, te causaba los mismos malestares y los mismos problemas físicos que el tabaco. Y es muy interesante porque tendemos, además, cada vez a estar más, a vivir más, pero a vivir solos. Entonces, es curioso, es curioso. Bueno, pues nada, Humberto, me ha parecido muy interesante esta conversación, yo creo que vas a repetir, te llamaremos en más ocasiones. Sí, pues nada, encantado. Tenemos que hablar del helicobacter, largo y tendido. Encantado. Eso, pues apúntatelo, apúntatelo. Ya, está de moda también el helicobacter, todo el mundo tiene alguna relación con el helicobacter. Sí, antes o después, parece que todo el mundo termina colonizado y siempre hay un poco de debate, es bueno, no es bueno hacer el tratamiento, pero en general parece que sí, que es conveniente erradicarlo y eliminarlo por los problemas. Porque la lía un poco, ¿no? Sí, sí, bueno, puede en un futuro originar un cáncer de estómago. Hablaremos, hablaremos entonces largo y tendido sobre él, porque además a veces los síntomas iniciales también se pueden confundir con otras enfermedades, la gente se hace pruebas, se autodiagnostica de esto, de lo otro, cuando, bueno, pues al final se trata de ir al médico y que te digan lo que tienes, lo que no, y cómo erradicarlo en el caso de que sí. Muy bien, pues nada, encantado. Igualmente. Gracias, Humberto. Estupendo, estaba aquí viendo, digo, a ver si hay alguna pregunta, pero no, no hay ninguna pregunta. Y muchas gracias, gracias, o sea que yo creo que ha sido un acierto traerte al programa. Total. Porque no pocas veces hablamos de temas de fermentos y temas desde este punto de vista, ¿no? De microbiota. Pues muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias, Humberto. Nosotros y seguimos con el programa. Ya sabéis que estamos aquí en la tienda Maná, en la calle Lanunza número 19, en Madrid. No pasando calor, porque aquí en la tienda hay una temperatura excepcional. La verdad que sí, ¿verdad? Tú eres testigo, tú eres testigo. Sí, sí, no, 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 yo no quiero salir de aquí. Yo no quiero salir tampoco. He quedado, pero… Yo no quiero salir. Nosotros hemos ido a la calle y la verdad que hace mucho calor. No, es como fuego. Pero aquí se está bien. Yo creo que todo el mundo me dice que sí, ¿no? Aquí sí, me dicen que sí. Bueno, pues antes de la siguiente entrevista, que vamos a estar con Beatriz Silvestre, que es nutricionista y dietista, y va a presentar su libro, que además vamos a tener que cogerlo, pues os voy a decir que tenemos una oferta importante, un 3x2 en la pasta Iberia, ¿vale? Tenemos aquí un producto a vuestra disposición en oferta, un 3x2, que sale, os lo voy a decir ahora mismito, sale a 4,24, ¿vale? con, lógicamente, con ya precio total, precio final. Y luego también tenemos lo que son las… el pan, el pan de airos, de sándwich. ¿Lo tenéis ahí detrás? Lo que está aquí detrás. Está aquí justamente detrás. Pues bueno, pues lo tenéis a… 3 unidades a 4,99, precio final. Con lo cual, bueno, pues es un pan de molde de sándwich con cereales y fresco. Con lo cual, bueno, pues está muy bien. Así que vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, que no sé si… Vamos a coger un libro. Vamos a coger un libro. ¿Dónde lo tenéis? Pues mira, cógelo ahí. Ah, ¿lo tienes tú, Beatriz? Venga, estupendo. Es que no lo hemos cogido, no nos hemos llenado la mesa. ¿Estás aquí? Sí, sí, síndote, síndote, Beatriz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vienes de Sevilla. Vengo desde Sevilla. Bueno, ahora vivo en Marbella, o sea, que vivo desde allí, pero sí del sur, que hace muchísimo mejor clima que aquí. Ah, sí, sí. Es que estos días es un infierno. No es lo habitual, no es lo habitual, hay que decirlo, pero la ola de calor nos está… Sí, sí, la verdad es que está haciendo un calor. Aquí en Madrid, bueno, hoy marcaba 42 grados, no sé si vamos a llegar a 42 grados, no sé si lo veo mañana, pero sería un récord histórico y además… Y lo dice una sevillana que tela, ¿eh? Que tela, tela, tela. Sí, pero allí está el río. Pero ha sido bajada de la ave aquí y darnos cuenta de que está ahí hoy… Ponte un poquito más centrada, siéntate un poquito más, eso es. Que está ahí hoy aquí y… No, sí, 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 nos vemos unos días. Sí, 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 sí. De hecho, allí todavía no ha hecho calor, 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 ¿eh? Como hoy aquí. Sí, todavía no… Pues los informativos nos mienten. Vámonos, ponen… Es que el baremo es distinto, o sea, para lo que yo sé, para lo que es calor allí, pues no es aquí, no es lo mismo. Ya, bueno, ¿vienes a presentarnos un libro? Sí. ¿Cómo se llama ese libro? Sin nada y con todo. Esto es muy… Me gusta, me gusta mucho. Ese título me gusta mucho. Bueno, vino dado porque yo desde que nací padecí traminosis. Déjame un poquito. Sí. Voy a enseñarlo aquí para… El mundo lo sé. Sí. Qué bonito. Esto es. Muy cuidado. Muy cuidado. Es una autoedición. El libro entero está escrito y todas las fotografías son mías. ¿Enterito? Entero. Hay algunas… Mira, lo bueno que tiene cuando haces una autoedición es que toda la gente que tienes muy alrededor quiere ayudarte para todo. Lo que sea. Vale. Hay quien quiere prestarte un bol de su casa, hay quien quiere que vayas a su cocina, y hay quien le gusta hacer un poco de foto y te dice, yo te ayudo en esta. Y bueno, la verdad es que fue un libro que mucha gente ayudó y puso sus manos, que fue muy bonito hacerlo de esta manera, pero fue un proyecto que tenía yo en mente desde hace muchísimos años. Como te comentaba, yo nací con histaminosis, con lo que es Hanna ahora mismo, como la llaman, que es algo que le han puesto nombre hace unos 8 o 10 años, como mucho. Cuando yo era pequeña ni existía en tiendas como esta, ni podíamos encontrar la facilidad de muchos alimentos. Sobre todo lo más productivo que yo tenía eran los lácteos, el gluten, o la proteína del trigo, y los huevos. Aparte yo creía que era de todos los alérgicos que hay, dentro de todos los alérgicos los tres que más comunes son en la sociedad. Porque crear un libro especializado para gente con intolerancia, con alergia, y empezar a quitar alimentos, era, ¿qué hago? Claro, claro, claro. Era como se me quedaba corto. Entonces decidí que, bueno, pues que era un libro que ninguna de sus recetas llevaran huevos, ni lácteos, ningún producto lácteo, ningún producto de gluten, ¿vale? Y así poder hacer un libro de cocina, sustituyendo unos alimentos por otros y dar más facilidad al usuario. Me pasaba también que cuando intentaba hacer, o cuando intentaba ir a comprar un libro de recetas sin gluten o sin huevos, me decían, sí, uno vegano. Y yo decía, no, yo como carne y pescado. Entonces me costaba mucho encontrar en el mercado un libro que tuviera todas estas restricciones, todas estas restricciones, pero que además tuviera carne y pescado y que tuviera postres, que era también muy, muy difícil, ¿no? Claro. Y al ver que no existía algo así en conjunto, pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Es que has dicho una palabra que a mí se me ha encendido, digo, madre mía, postres sin gluten, sin lácteos y sin huevos. Pues hay, hay. Porque el huevo está en todas partes. Mira, voy a coger el libro porque así también podemos mostrar. Hay una parte del, bueno, el libro, qué bonito. Gracias. Es muy bonito, sí. El libro está todo hecho por mí hasta el punto en que yo siempre explico, digo, imaginaros hasta qué punto que la madera que veis en la portada, me fui al Leroy Monlin, me compré una madera de parqué, me fui a un carpintero, me la corté, la pinté y puse los alimentos encima para hacer la foto. O sea, desde el mínimo detalle hasta todo el diseño también. Lo diseñé a través de una amiga, tengo una amiga que es diseñadora gráfica, ella la ilusión de su vida era hacer un libro de cocina y cuando yo le comenté que lo iba a hacer me dijo, estupendo, yo te ayudo. Pero claro, ella vivía en Miami y yo vivía en Dublín cuando empecé a hacer este libro, me he pasado cinco años viviendo en Dublín. Y entonces solo podíamos quedar los sábados a un cambio horario desde la una de la tarde hasta ahí en adelante y lo hacíamos a pantalla compartida en el ordenador a través de Skype con el InDesign y diseñábamos. Yo iba diseñando y ella me iba como ayudando en algunas cosas que yo no iba y la íbamos haciendo juntos. O sea, que es el gran ejemplo de que si quieres hacer algo se puede hacer y que no hay limitaciones en la vida. Efectivamente. Solo te las pones tú. Eso es. Por ejemplo, en la parte de postre... Yo pienso lo mismo que tú. En eso, lo mismo. Sí, totalmente. En la parte de postre, que a mí es uno de los que más me gusta, es un brownie. Pero es un brownie hecho sin huevo, sin lácteos y sin trigo. ¿Cómo sustituimos el huevo? Con un calabacín. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Sabes cuando cortas el calabacín y le cae como una gotita de líquido? Sí. Esa es la proteína del calabacín. Genéticamente, cuando pasa un proceso culinario, tienes la misma función. O se sintetiza de la misma manera que un huevo. Con lo cual genera el mismo mecanismo. Hace que suba. No es, evidentemente, la persona más purista te dirá, no, no, esto no es un brownie, es un pastel de chocolate y tal. Bueno, pero es un brownie para una persona que no puede comer huevo. Para nosotros esto es maravilloso. Hombre, por supuesto. Es una manera de sustituirlo. Hay muchas cosas en los postres, ¿no? El arroz con leche vegetal, las trufas veganas, el pudin de coco y chía. Qué pinta, me encanta, qué pinta. Las natillas, lo que es nuestra nocilla de toda la vida, que yo siempre hago mucho hincapié a las madres, incluso. Que da igual que no tengas ninguna intolerancia, que es mejor dar una buena alimentación, ¿no? Y haciéndola tú, era como tan fácil como recordar el nombre, aquella canción, ¿no? Leche, cacao, avellana y azúcar. No tenía nada más, no, es que no era nada más. Nos dieron la receta en esa canción. Exacto, con lo cual era simplemente sustituir la leche por una bebida vegetal. Hay una cosa del libro que para mí me parece bastante importante, en la que hice muchísimo hincapié, ¿no? Bueno, fue que al principio quise dar una guía, ¿vale? En un principio pensé que se podría incluso hacer un recortable para que fuera una hoja que cada persona se pudiera llevar en casa, más a mano. Era una guía de harina, una guía de sustitución de harina sin gluten ni trigo, ¿vale? Y hablando como un poquito de cada una de ellas, que era mejor para cada una, porque sabemos que algunas harinas son más buenas para hacer masa, para hacer panes. Hay otras que son más buenas para los postres. Hay otras que ligadas con otras te hacen una mejor eficacia para empanar o para las pizzas. Las salsas, espesar. Exacto, para espesar. Entonces había como una guía, ¿no? De estas harinas. Fije que si lo hacía la harina había que hacerlo del huevo, ¿no? Porque era otra parte importante del libro. ¿Cómo sustituimos el huevo? Que es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Y cómo haces para hacer tortillas? Si no tienes huevo, yo hago tortillas de patatas y no utilizaba el huevo. Entonces era una forma, ¿no? De cómo hacer tortillas, pues con un poco de harina de garbanzo y agua es una gran solución. También para empanar y rebozar, para pintar y decorar, ¿no? Lo típico de cuando haces una empanada que quieres que quede brilloso. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Con harina de maíz y agua sirve mucho para empanar. La verdad que le da un color. Es curioso porque siempre, bueno, pues aquí estamos tan centrados en enfermedad celíaca, siempre decimos, jo, es que el gluten está en todas partes. Es que el huevo, el huevo sí que está en todas partes. O sea, igual que la lactosa, que también la encontramos. Y la soja. Y la soja también. El problema de España, yo creo que eso es un problema que tenemos en la industria alimentaria en España, y es que la proteína de la soja es muy económica, muy barata, y es muy buena para estabilizar. Con lo cual, por eso, casi todos los productos, el 90% de los productos que están envasados, tienen proteína de soja. Con lo cual, cuando te quitan la soja de tu alimentación... Es que además tú te pones a ver alérgenos y casi todo, de repente, aparece trazas de soja. Exacto. ¿Qué hacen las personas que tienen problemas con la soja? Es difícil sustituir. Y de la misma manera, pues lo hicimos también con todas las bebidas. De hecho, el libro iba a salir un poco antes, y no pude sacar el libro antes. Salió en marzo del año pasado, y iba a salir como en enero o febrero, y tuve que esperar un poco más, porque tuve que cambiar toda esta página, porque estaba puesta como leche vegetal. Pero, ¿sabes? La Comunidad Europea, justamente, cambió la nomenclatura, y empezó a llamar las bebidas vegetales, entonces tuve que cambiar completamente. Claro, claramente, todo el libro, donde ponía leche, había que cambiarlo por bebida. ¡Qué locura! Que yo ya decía, ya está, esto ya está. Pues no, nunca, nunca está del todo, la verdad. Entonces, un libro muy completo, porque tiene, bueno, toda esta parte, ¿no?, de las explicaciones de cómo una guía de sustituciones, y después un libro que viene una parte de desayuno, una parte de sopas y cremas, una parte de ensaladas y verduras, pastas, arroces y legumbres, carnes y pescados, y postres. Y rematamos con el postre. Pues rematamos con el postre. Un libro muy visual, bueno, yo hice periodismo, me especialicé en fotografía, durante mucho tiempo he estado trabajando de fotógrafa, con lo cual era una parte importante para mí que fuera un libro visual. Y al final esto es un libro de cocina, no es una novela. Claro, efectivamente, te tienen que entrar por los ojos para decir, me voy a meter en la cocina a hacer esto porque tiene una pinta tremenda. Para mí era una de cosas que eran importantes que eran que visualmente se vieran bien, o sea, que visualmente fueran atractivas, que el sabor no se perdiera nunca, ¿vale? Y que fuera muy fácil de hacer. Porque hoy en día no hay tiempo. No hay tiempo, claro. El que le gusta meterse en la cocina es porque le gusta meterse en la cocina, entonces hace su propio pan, hace sus propios alimentos, tiene su propia granola, tiene su... pero si no, no es it. No, y sobre todo cuando te diagnostican y de repente te piden que quites, que quites, que quites, y dices, necesito una guía rápida porque como todos los días. Exacto. Y me han diagnosticado hoy y ya tengo que cenar y no sé qué cenar. Exacto. Entonces necesitamos cosas del día a día, pues eso, gente joven que de repente empieza a cocinar, bueno, pues lo más sencillo posible, o gente que no tiene tiempo, o gente como yo que es muy torpe en la cocina, entonces necesita pues recetas sencillas. Claro. Pues por eso en el libro era todo como primer paso, segundo paso, tercer paso, todo sencillo, todo facilito. Como para que... Había cosas, por ejemplo, que decían, habrá muchos alimentos que incluso haya gente que no los conozca. ¿Vale? Que son alimentos de toda la vida, como los superalimentos que ahora están tan de moda. Pero menos más que están de moda. Sí, claro. Porque lamentablemente creo que se nos ha olvidado el propósito de alimentarse. ¿Cuál es el real? Comemos pero no nos alimentamos. Exacto. El propósito real de alimentarte es nutrir tu cuerpo para tener una energía y poder facilitarle las cosas y no tener ningún problema a largo tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Que nos hemos metido en una sociedad en la que consumimos por comer rápido, por ligereza y rapidez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos mucho a toda esta comida... Súper procesada. Súper procesada. El problema de la comida súper procesada es que tienen excesos de azúcares, excesos de alimentación, incluso de excesos de comida química. Claro, sí, sí. ¿Vale? Como gomas o como diferentes tipos de gomas, ¿no? Entonces, estos tipos de alimentos, de súper alimentos, que son además unos alimentos que normalmente se consumen crudos, ¿vale? Aunque también tenemos algunos, como la quinoa, que es un súper alimento y también la podemos cocinar, pero normalmente son alimentos que se consumen crudos. Bueno, en el libro vienen algunos de estos alimentos y yo hago hincapié de que se consuman un poco este tipo de alimentos también. ¿Qué es lo que te dices? Que han estado siempre ahí. Han estado siempre ahí. La chía, ¿no? Ahora es como que todo el mundo habla de la chía como algo súper novedoso. Chía, bueno, vete a hablar con un inca, Perú. A ver qué te dice. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo, pues eso, con el tef. Hace poco en un etíope, el pan, además, bueno, es un etíope sin gluten que tienen todo en cuenta de cara a la contaminación cruzada y su pan es un pan sin gluten porque es un pan de tef de siempre. Entonces, y claro, te pones a pensar en el tef aquí y lleva ya algunos añitos, pero todavía no se conoce y sin embargo parece ser que es... Yo hablo de la harina de tef en el libro y la harina de tef no se conoce casi. Sí, o sea, no sé que tú tengas un poco de... Sí, que te quieras meter en este mundillo o que estés en este mundillo por alguna razón. Exacto. Y sin embargo se cultiva en Valencia el tef. Bueno, somos los mayores consumidores y exportadores de quinoa, o sea, los mayores proveedores de quinoa porque se planta aquí, pero somos los menos consumidores de toda Europa. Y en cambio nosotros somos los que los estamos produciendo. Bueno, o sea, es muy curioso. Cuando hablabas de lo del tef, de la harina de tef, es una harina además que yo creo que es una harina muy desconocida todavía y que es una harina muy buena porque es una harina con una gran cantidad de fibra alimentaria que es súper importante para nuestro organismo. Y entonces es una harina muy buena para los deportistas. Es algo que habría que cambiar un poco en... simplemente cambiar el concepto. Creo que hay una parte de moda, evidentemente, ¿no? Y hay otra parte de que puedes elegir cambiar el concepto y ver otras sustituciones. Sobre todo para la gente que tiene problemas. Claro, es que es eso. El trigo ya sabemos que causa problemas sensibles al trigo, bueno, sensibles al gluten, a celíacos. Ahí no hay cantidad. A mí a veces cuando la gente me escribe me dice es que soy celíaco, es que ¿qué voy a comer ahora? Maíz, arroz, sorbo, tez, amaranto. O sea, hay una cantidad de cereales y pseudo cereales sin gluten increíble. Porque trabajemos con ellos y seguramente que podemos hacer grandes cosas. O sea, al final el trigo, pues como comentabas antes, ¿no? Hablabas de la proteína de la soja. El trigo, el gluten es muy barato. Es muy barato y te ayuda a que de repente una cosa que es así tú le echas trigo y crece, ¿no? O sea, al final, bueno, pues tendremos que pensar en una manera diferente de alimentarnos que no nos haga daño porque lo que está claro es que cada vez estamos peor. Cada vez hay más obesidad, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más problemas crónicos, inflamatorios. Es porque no hemos olvidado de comer. O sea, porque no hemos olvidado, yo creo que ahí radica todo. No hemos olvidado el propósito real de por qué comemos. Nos hemos acomodado mucho y nos hemos acomodado mucho. Yo el otro día llegué a un supermercado, a mí me gusta mucho la zanahoria cruda, me encanta. O sea, es que a veces estoy en casa y digo, tengo hambre de zanahoria cruda, me encanta, soy como un caballo. Y llego al supermercado y me encuentro la zanahoria ya troceada en palitos así chiquititos y empaquetada, que además si el kilo de zanahoria te cuesta 70 céntimos, esto que era así te costaba un euro y medio. Oye, de verdad estamos llegando al punto de que no quiero trocear zanahoria en mi casa y pago el doble, bueno, el doble, cuatro veces más porque me la den troceada. No, y además es lo que le pasa a la verdura, que te la presentan en muchas versiones. Claro. Y la zanahoria ya en tiras también para hacer así y echarla en la... Directamente. Y calabacina ahora también lo están haciendo mucho porque está como muy de moda para sustituirlo por un hidrato de carbono haciendo pasta. Por el paquetis. Por el paquetis. Entonces ahora como hay una moda más de esto, pues entonces el mercado alimentario, bueno, pues se adapta. Se adapta, evidentemente. No, no, ven nuestras necesidades. Te cubre las necesidades o se las inventa y te genera necesidades. Te generan necesidades. Bueno, eso sería un buen debate, ¿eh? Hay un poco de todo, pero yo estoy convencida de que en algunas cosas se nos adelantan, ¿no? Porque de repente llegan productos que en Estados Unidos están triunfando, que aquí no hemos conocido y nos cuesta más, pero de repente todos queremos probar... Ha pasado con los superalimentos, pero en este caso de manera beneficiosa. Es decir, la quinoa, exacto. Y nadie la conocía. Nadie. Y yo recuerdo que yo llevo comiendo quinoa, la verdad, que bastante tiempo porque es un gran sustitutivo para nosotros además. Y la tenía que encontrar siempre en herbolarios o en tiendas especializadas. Y ahora, cuando yo veo ahora un celíaco o alguien que me dice que no sé qué compro, y digo, pero bueno, vamos a ver, si ahora te vas a cualquier... Es que no quiero decir ninguna marca de supermercado, pero... Te vas a cualquier supermercado y encuentras muchísimos más alimentos que antes. Yo recuerdo que mi madre siempre contaba que, en cierta manera, ella fue la primera que hizo un poco de este libro, ¿no? Porque fue ella la que tuvo que empezar a inventarse recetas para que yo pudiera comer igual que mi hermana, pero sin esos alimentos que no podía comer. Pero yo quería comer lo mismo. Claro. Porque yo era una niña, una cría, ¿no? Una niña pequeña. Entonces, ella me contaba que, por ejemplo, para ella era superdifícil porque en Sevilla solo había una farmacia, en aquella época, estamos hablando del año 81, 82, solo había una farmacia que le vendía la fórmula de leche de almendras. Para que no tuviera, era leche de almendras, para que no tuviera ningún tipo de lácteo para mí. Y claro, solo la encontraba en una farmacia que además no estaba ni cerca de su casa. A pobreza, que siempre decía, es que además me tenían que ir hasta Adriana para ir a comprarte esa... Y era como, ahora hay muchísima más facilidad. Claro. Ahora en cualquier lado encuentras cualquier producto que puedas utilizar. Sí. Sí, en los años 80 no estaba internet tampoco, que ha facilitado mucho las cosas a la hora de informarte de todo, ¿no? De cómo se hace 50.000 cosas. Claro. Mucho más fácil encontrar. Y dónde adquirirlas, además. Sí. Bueno, los tutoriales de YouTube, yo el otro día tenía que abrir un coco, no me acordaba cómo se abría, pum, y ahí estuve a martillazos con el coco. Qué rico el coco, ¿no? Y sin gluten, por supuesto. Sin gluten, claro que sí. Pero es verdad que a día de hoy pues tenemos información, también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de salud, qué leemos, quién lo escribe, cuál es su formación, ¿no? Claro. Porque bueno, sobre todo, ahora que está tan de moda, entre comillas, el culto al cuerpo, es decir, el alimentarnos bien, porque ahora hay una corriente de vamos a alimentarnos bien. Sí, hay mucha desinformación. Muchísima. Mucha desinformación. A mí hay mucha gente que me ha llegado, yo después me saqué el título de la licenciatura en nutrición y dietética y al final la alimentación ha ido por mi lado, ¿no? Y cuando estuve en Irlanda pues trabajaba, me dieron la concepción de llevando las cafeterías de una universidad y a tres campus, pero me dieron la concepción porque yo hice un proyecto en el, al cambiar la alimentación, porque Irlanda es uno de los países europeos con mayor diabético, celíacos y obesidad. ¿En serio? En serio, en serio, de toda Europa. Entonces tienen muchos problemas de alimentación. Entonces, bueno, ahora el gobierno está como intentando hacer un cambio, ¿no? Apoya mucho a lo que son los colegios infantiles, pero después hay una cosa que le llaman allí el college, que es un previo a la universidad, que los dejan libres. Entonces yo hice un proyecto alimenticio para corregir todo ese tipo de cafeterías y tal y fue donde empecé, con lo cual ahí también cocinábamos mucho y donde también elaboré muchas pruebas de las recetas de este libro, la verdad. Pero creo que, volviendo al mismo tema, como nos hemos olvidado un poco de comer y de cuáles son los buenos alimentos, pues nos hemos olvidado de cómo hacer las cosas también. Porque es mucho más sencillo agarrar un paquete, abrir el cartón, sacarlo, meterlo en el microondas y ya está. Vamos, eso es fabuloso. Eso en los tiempos modernos, yo es que vamos. Pero eso no es, realmente yo creo que ahí vamos al declive, ¿no? Es como, no sé, es como este concepto que hay ahora de dejar mucho la cocina tradicional, los gisos, el potaje, la cocina de siempre, ¿no? De la abuela. Hay muchas veces que ya estoy escuchando, si tu abuela no lo comía, tú no lo comas. Que es como una versión de dónde está lo que es más moderno o menos moderno, ¿no? Por eso en el libro hay muchas recetas muy tradicionales. Qué bueno, me encanta. Por ejemplo, a mí hubo una época, porque yo no solo era el gluten, el trigo, las intolerancias alimenticias van cambiando, ¿vale? No es una alergia. Entonces van un poco alternando dependiendo de la liberación de histamina que tú tengas dentro de tu cuerpo. Entonces yo dependiendo de, anualmente de revisiones y dependiendo de lo que comía o lo que dejaba de comer, pues aumentaba o bajaba, ¿no? Entonces era siempre como introduzco alimentos, quito alimentos, introduzco alimentos. Es difícil. Entonces hubo una época, por ejemplo, que no podía comer tomates ni nada de la familia del tomate ni gluten. O sea, mis básicas eran gluten, huevo y leche y después íbamos como añadiendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo de ese verano que yo decía, como voy a estar sin comerme un gazpacho o un salmorejo. O sea, esto era muy inviable. Claro. En el libro está la receta. Está la receta de un salmorejo sin pan, que es la base del salmorejo realmente, sustituyéndolo con almendras. Almendras. Y sin tomate, sustituyéndolo con un pimiento rojo y una zanahoria, porque el pimiento rojo me da el color, pero me daba también el amargor y la zanahoria me contrarroctaba con un poco con el dulzor de la zanahoria y no quitaba el color de un salmorejo. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo ves y tal cual. Lo ves y yo ya era feliz. Claro. Porque yo ya podía comer mi comida durante mucho tiempo. Yo me vine a estudiar aquí a Madrid con 19 años, ¿no? Y cuando me vine a Madrid fue con los años que yo le llamo de mi lujuria alimenticia. Porque eran los años en los que no tenía control ninguno y entonces pues yo quería probar todo. Claro. Yo probé por primera vez un yogur con 19 años y era una cosa muy extraña, porque yo veía que había mucha gente a mi alrededor que comía yogur y que además le encantaba, con fruta, con granola, con cereales, con después de comer, con todo este tipo de cosas. Y yo nunca lo había probado. Y cuando lo probé por primera vez dije, pues no es para tanto. Pues esta textura tampoco es tan divina. Esta gente que come. Esta gente que es rara. Es que come. Exacto. Era como tomarme un colacao, ¿no? Era una cosa que yo no probé hasta que no llegué aquí a la universidad y te cambiaba con las compañeras de piso. Y claro, estaba muy malita continuamente. Pero claro, era la única vez que me empecé a no sentirme diferente. Claro. Que era muy difícil, ¿no? En casa. Porque ya aunque en casa intentábamos que no hubiera una diferencia, mi madre siempre ha intentado que no hubiera una diferencia y siempre... Es complicado. Pero es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Y el colegio y los cumpleaños. Y yo siempre iba cuando ya la tarta estaba partida porque si no era una lucha. Claro. Y unas chucherías que antes... O sea, yo no podía comer nada de eso. No había nada de... Absolutamente nada de eso. Sí, sí. Al final es que no nos damos cuenta porque cuando lo vemos desde la perspectiva del adulto es como, a ver, no puedo comer esto porque me pongo mal o me sienta mal, por lo que sea. O sea, pero para los niños es mucho más complicado porque lo que quieren los niños es disfrutar con los demás, estar integrados y si no eres el rarito que no puede estar... Claro, y no sentirte diferente. Yo creo que es estar ahí el kit. Por eso yo creo que cuando llegué aquí yo dije lujuria alimentaria, no hay nadie que me controle ni que controle la nevera, yo aquí voy a... Pero claro, eso provocó después años de muchas dolencias y de complicaciones físicas, evidentemente. Y bueno, fue cuando a lo mejor como hace unos 10 años o así más o menos que... unos 10-12 años que dije, se acabó, voy a agarrar las riendas de esta situación y soy yo la que me tengo que alimentar y soy yo la que tengo que mirar por mí o voy a acabar sintiendo... o sea, voy a acabar muy enferma porque... Claro, claro. Bueno, recuerdo que no había cumplido ni los 30 años y ya me sentía como de 60, dolores de espalda tremendos, con muy pocas ganas de salir y de entrar y de... Porque claro, había un cansancio brutal dentro de mi cuerpo. Yo le metía cualquier alimento sabiendo yo que no me sentía bien, con una reacción total de... bueno, pues de una diarrea extrema, ¿no? Que es una de las primeras causas de la decomposición de la histamina y de ahí con todos los síntomas, ¿no? Que se puede llegar a tener. Pero desde que empecé a dar el cambio radical, a alimentarme de otra manera, a probar diferentes terapias y diferentes fórmulas de vida y formas de vida y bueno, fui mejorando muchísimo y ahora ya es parte de mi día a día. Yo... para mí ya es muy raro no cocinarme yo. Se lo has interiorizado, lo has normalizado y bueno, lo tienes ahí. Es mi día a día y es con lo que... Y con lo que tú estás bien. Y con lo que yo estoy bien. Por eso el hecho de crear el libro, ¿no? Porque me parecía que si tenía tantas recetas guardadas durante muchos años de investigación, ¿no? De probar cómo hacer un... Porque claro, lo que tú dices ahora, tú comentas en internet cómo haces una tortilla sin huevos y en dos segundos está. Pero eso antes no estaba. Claro, hay que investigarlo. Porque ha habido muchos años de investigación y de mucha gente, pobrecita mía, probando resultados que no eran muy comestibles, pero... Eso siempre, cuando venís a hablar de libros de recetas, siempre nos decís, hay mucha prueba por el camino que se ha quedado, que se ha quedado la basura. Mucha, mucha. Yo tengo una espinita clavada, de hecho, con una receta que es un pastel de zanahoria, que no... bueno, no pudo salir en el libro, estoy casi segura que va a poder salir en el segundo, porque ya tengo ahí la cosa detrás de la... en la mente, ¿no? Para el siguiente proyecto. Pero no lo conseguí, porque cada vez que lo hacía y se lo llevaba a alguien a probar, todo el mundo me miraba como una carita... Este todavía le falta un poquito, ¿eh? Y no... Y no lo he conseguido sacar. Fíjate que hay otros pasteles que sí que ya lo he conseguido bastante, mucho más fácil, pero que quede esa consistencia de un buen pastel de zanahoria sin huevos, sin gluten y sin... Es que también es verdad que no es un reto fácil. No es un reto fácil, no. Pero ahí estoy, ahí estoy como en la segunda parte, ¿no? Y bueno, ahí seguimos con el libro e intentando que llegue... Bueno, al hacer una autodición es mucho más difícil moverlo. Porque no tengo una editorial que se encargue de esto, una distribuidora, todo lo hago yo realmente. Para que saliera el libro, hice lo que es un crowdfunding, no sé si sabéis lo que es esto. Entonces, nada, en un mes, un poquito menos de un mes, se consiguió el proyecto entero. Además, lo superamos, que fue muy... La verdad que fue bastante orgulloso para mí y bastante reconfortador por todo el trabajo que había hecho, dos años más o menos de trabajo que se ha llevado. Y bueno, entonces pude imprimirlo. Pudimos hacerlo porque ya lo tenía medio diseñado, medio hecho. Y solo nos faltaba poder imprimirlo. Y bueno, la forma de distribuirlo, pues soy yo misma. Claro. Y por eso suelo hacer siempre presentaciones con una show cooking o que hagamos algo diferente. Hablando de show cooking, hablando de show cooking. Mañana sábado tenemos un show cooking aquí en la tienda Maná. Exacto. Y va a estar, Beatriz, a los mandos del Enterprise, ¿no? Exacto. Elaborando, pues, no sé si sabemos si una o dos recetas. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué receta o qué recetas pretendes hacer mañana en el show cooking? Pues mira, mañana por un lado pretendíamos hacer, como íbamos a empezar sobre las once y media, doce o así, y vamos a hacer una especie de porris, una especie de gachas, ¿vale? Con un poco de tips para aquellas personas que no podemos comer gluten, ¿vale? Que está la avena sin gluten, pero para aquellos que son también intolerantes o que tienen alergia a la proteína del gluten y a la avena, puede quedársele un poco de hacerlo con otro tipo de cereales o pseudo cereales. No voy a decir ahora nada para que la gente venga mañana, si no. Claro, sorpresa. 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 Y habíamos pensado también hacer un salmorejo. Ay, qué rico. Vale. Porque además con el calor de este calor... Sin pan. Sin pan, sin pan. No podemos hacer algo con gluten aquí. Claro, claro. No, no, no. Sin pan, sin pan, con almendras. Y bueno, yo creo que además porque va a ser fresquito para mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con el calor que corre. Que mañana te la... Lo que yo creo que ya pues vamos decidiendo si hacemos dos o hacemos uno, dependiendo de cuánto seamos y del tiempo que tengamos y todo esto. Eso es. Eso es. Fenomenal. Estáis invitados. O sea, Lorena, tú estás invitada. Muy bien. Beatriz está súper invitada. Tengo que venir a la fuerza. Va a venir. Así que estáis todos invitados. Es un evento que vamos a organizar mañana sábado, 29 de junio. Bueno, sabéis que la tienda Maná mañana está abierta. Por supuesto. Y está abierta de 10 a 2. Pero de 11 y media, 12 a 1 y media va a estar pues Beatriz haciendo un subcooking. Yo la echaré una manilla, pero será ella. No voy a estar de pinche. No voy a estar de pinche. No. No hace falta, no. Yo no voy a estar de pinche. Va a ser muy simplificado. Hacemos otros talleres con Susana que yo sí estoy de pinche. Ah, pero porque son talleres. Son talleres. Esto no es un taller. Esto es una demostración simplemente de un par de recetas o de una receta que tenemos aquí en el libro. Y más que nada para que el que venga… Yo siempre he pensado, ¿quién viene a ver una presentación de un libro de recetas de cocina y no prueba nada? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Leer las recetas y recitarlas? Era como… No, es como… Claro, no, no. Era lo más… Claro, mañana es la presentación del libro aquí en Madrid, ¿verdad? Sí, es la primera vez que se presenta aquí en Madrid, además. Sí, es la primera vez, ¿verdad? En Madrid estamos la primera vez aquí. O sea, que es exclusivo. Es un libro exclusivo. Ahora mismo en Madrid… Déjamelo, os lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Así que, oye, venidos, venidos. Claro, una presentación en Valencia. Hemos estado en Marbella y en Málaga. Hemos estado en Madrid, tenemos una futura para septiembre en Barcelona. Qué bien. Y ahora con vosotros aquí. Qué bien, qué bien. O sea, que mira, tenéis a asistir a una exclusiva, a un soup cooking. Va a ser la presentación y firma del libro por parte de Beatriz, pero entre medias vamos a hacer ese soup cooking, ¿verdad? Sí. Con una o dos recetas que están aquí en el libro, que son del libro. Exacto. O sea, que no son externas, sino que están aquí en el libro. Y además, quien venga y se quiere llevar el libro, pues se lo lleva firmado, que es algo que… Efectivamente, le va a dedicar. Que es diferente. Con dedicatoria. Con dedicatoria. Con dedicatoria. Exacto. Venga, haces una fotito y lo subimos ahí a las redes. Estupendamente. Aunque yo creo que lo debería tener ella. Por supuesto. Y hacer una foto a ella. Sí, claro. Porque yo no soy el autor. Venga, ningún problema. Vamos, ni siquiera pinche. No, con lo que me ha costado Mario, ahora no me quite. Muy bien. Bueno, nos está haciendo una foto porque vamos a subirlo. Pues mañana a partir de las once y media en La Luza, número 19. Eso es. Exacto. Calle La Luza, número 19, al lado Donel, muy cerquita. Así que nada, veníos por aquí. Y aquí os esperamos, sí. Y bueno, pues conoceréis primero a Beatriz, con lo cual podéis charlar con ella. Después podéis asistir al subcooking. Después, firma de libro, por lo cual lo podéis llevar firmado. Una mañana muy completa. O incluso, oye, una cosa, puedo venir yo y digo, oye, pónselo al número de Pepita, que es mi mujer y tal, y se lo regaláis. Por lo cual, un regalo perfecto. Además, mira, mañana sábado con este calor que va a hacer, aquí hay aire acondicionado. O sea, que os recomiendo que es el mejor sitio donde estar mañana por la mañana. Yo ya les he dicho que esta tarde que hace tanto calor y tenéis que ver el programa porque es que el mejor se está es en casa con el aire acondicionado. Entonces, mañana, como tiene que ser in situ, pues que se venga aquí la gente. Muy bien. Perfecto, sí. Bueno, pues mira, ya son menos 20 las 8. Ya nos hemos pasado otra vez. Siempre nos pasamos un poquito. Bueno, hemos empezado más tarde también. Hemos empezado sobre las 5 y cuarto, puesto que hacía mucho calor. Y bueno, pues hemos decidido, bueno, nos han fallado dos invitados. Una invitada muy importante que va a estar, ¿verdad? El 12 de julio. La doctora Gómez. Es la doctora Gómez, efectivamente, Senet. De La Paz. Y va a estar con nosotros. Con nosotros hablando de permeabilidad intestinal. Intestinal. Intestino permeable. Efectivamente, que es algo, bueno, muy novedoso. Es una de las pocas expertas que hay en Madrid en el tema. Sí, sí. Así que va a estar fenomenal. Además del Hospital La Paz de Madrid. Compañera del doctor Alberto Cerpa, que ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones, hablando de colon irritable, de celiaquía, de Crohn. Esas cosas que tanto nos gustan. Politis ulcerosa. Politis ulcerosa. Que tanto nos gustan. Muy bien. Pues muchísimas gracias y mañana nos vemos aquí. Gracias a ti. Estupendo. Pues muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por venir y mañana nos vemos. Y mucha suerte con el libro. Sí, decirle a todos los usuarios que vengan y tal que si mañana no se pueden pasar, el libro sigue estando aquí. Es un sitio, un punto de venta donde se va a poder comprar siempre que quieran. Efectivamente. Fenomenal. Si no venís mañana podéis venir otro día y estará el libro sin nada y con todo de Beatriz Silvestre. O sea que no va a haber ningún problema si lo queréis adquirir. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Beatriz. Estupendo. Déjame el libro que le voy al último... Venga, perfecto. Ahora lo... Bueno, pues venga, despídete. Despídete. Pues nada, un programa estupendo. El programa 67 ya, aquí con ola de calor incluida. No pasa nada, aquí se está de maravilla y mañana tenéis que veniros por la mañana a conocer a Beatriz, a asistir a Sesio Cooking, a conocer ese libro que la verdad es que tiene una pinta maravillosa. Sí, la verdad que sí. ¿Tú vas a venir? Nada, yo no puedo. Yo ya sabes que tengo compromiso secreto, compromiso secreto del momento. Ah, compromiso secreto. Sí, pero importante... Sí, sí, de verdad. Entonces yo tengo el fin de semana, de hecho me voy ya corriendo. Sí. Tengo el fin de semana comprometido. A tupe. Pero bueno, muchas gracias a todos, al equipo, a Jesús, a Carmen y a todos los que nos ven que han sido muchos una vez más desde España y desde muy lejos. Desde muy lejos, a Erika, que me ha escrito desde Costa Rica, que nos está viendo. Sí, sí, nos están viendo por todos los sitios, la verdad que sí, porque incluso he estado viendo y hay como seis mil y pico, siete mil ya personas alcanzadas. Es decir, que bueno, porque el programa yo creo que lleva ya tiempo, son tres años y yo creo que es conocido ya por todos. El otro día estuve en una presentación y a un farmacéutico que quería hablar conmigo y le dije, sí, sí, yo presento el programa, hace el eco-sendimiento. Y te dice, sí, 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 ya lo sé. Ya lo sé. Y digo, joder, madre mía. Un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo. No, no, autógrafo, no, pero me parece muy bien hablar con este farmacéutico, que además es un farmacéutico hospitalario. Ah, qué bien, interesante. Es muy interesante, que yo creo que le vamos a traer otro día por aquí. Fenomenal. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Deciros que mañana vamos a tener este subcooking con Beatriz. Empezaremos a las once y media. La tienda abre a las diez. A las diez de la mañana estará abierta. Y estaremos hasta las dos de la tarde. Es decir, que puedes realizar vuestras compras en ese periodo de diez a dos. Y ya que vienes, pues bueno, pues vente con nosotros a la presentación del libro de Beatriz, con todo y sin nada. Y estarás con nosotros aquí en el subcooking. Y después degustación. Con lo cual, estupendo. Te pasa, si aquí se está muy fresquito, ¿eh? Si está muy fresquito, te lo recomiendo. Y deciros que, bueno, pues tenemos las pastas Iberia, un 3x2, por 4,24. Así que ya que venís mañana, pues tenemos esta pasta. O llevaros tres paquetes por 4,24. Que yo creo que está muy bien. Y luego tenemos el pan de molde, también de Airos. Es un pan de sándwich con cereales fresco. Que tenemos tres paquetes por 4,99. Precios finales, todos los que os estoy diciendo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena oferta, pues para ahorrar un poquito dinero en la compra de productos sin gluten. Y utilizarlos para las vacaciones. Que no está nada mal tampoco. Y tenemos también un montón de productos de Santiberi, de Comeco, de Finis, productos nuevos, recién traídos a la tienda. Y, bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para probar otro tipo de productos. Así que os esperamos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Y, nada, que paséis un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.